y la coordinadora parlamentaria de la Cama de Diputados, a la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Laura Rojas. Le da mucho gusto saludar al gobernador Héctor Astudillo de Guerrero, al gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, al maestro David León Romero, coordinador nacional de protección civil. Gracias por estar aquí, David. A Luis Manuel García Moreno, él es secretario de protección civil del estado de Chiapas. Muchas gracias, Luis Manuel. Al maestro Roberto Salcedo, subsecretario de Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública. A la doctora Nacheli Ruiz, del Instituto de Geografía de la UNAM. A la maestra Alejandra de Oxfam, de Giver, de Oxfam. A la diputada Patricia Terrazas, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda. A la diputada Nancy Claudia Reséndiz, presidenta de la Comisión de Protección Civil. A David Colmenares, páramo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y por supuesto, Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto, con quien hemos organizado de manera conjunta, junto con la Jucopo y la Comisión de Presupuesto, esta reunión del día de hoy. Bueno, pues qué bueno que seguimos en Cámara de Diputados procesando los asuntos más importantes por esta vía, por la vía del Parlamento abierto, escuchando las voces de todos los involucrados en alguna reforma que se pretenda hacer. Como ustedes saben, se presentó una iniciativa que tiene como objeto revisar todos los fideicomisos creados por alguna ley. El gobierno de la República está haciendo su tarea revisando la gran cantidad de fideicomisos que hay al interior de la administración, evaluando la pertinencia de cada uno de ellos o la posibilidad de manejar esos recursos de manera diferente. De tal manera que no haya tantos nichos de falta de transparencia o incapacidad de manejo presupuestal por algunas múltiples restricciones. Y a nosotros nos corresponde hacer la revisión de los fideicomisos que se crean por ley para darle consistencia a la ley de austeridad que aprobamos el año pasado. Entonces, bueno, esto da origen a discusiones muy interesantes. Una de ellas es la del Fonden. El debate básicamente es si algunos fideicomisos creados por ley son la mejor manera o no de administrar ciertos recursos, ciertos programas, ciertos apoyos. Hoy fue muy claro el presidente de la República y nosotros hemos insistido en ello, de que no se está proponiendo la desaparición de los apoyos. En este caso no se propone la desaparición de un fondo de desastres naturales, porque está claro que nuestro país no puede vivir sin un fondo de desastres por la gran cantidad de fenómenos meteorológicos que enfrentamos. De tal manera que el debate se centra en eso, cuáles son las ventajas y desventajas de los instrumentos que tenemos actualmente, si es mejor movernos hacia un esquema diferente o si la conclusión es quedarnos con lo que tenemos, cómo lo podemos mejorar. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Presupuesto y a los integrantes de la Comisión de Presupuesto por su disposición a llevar a cabo este Parlamento abierto, así tan rápido y tan... Ya tenemos muchos grupos que quieren hablar con nosotros y lo vamos a hacer por esta vía. Entonces, pues no me queda más que celebrar que la Cámara siga con esta ruta de diálogo y que tengamos aquí, pues, a personalidades tan importantes y sabemos que están muy ocupados. Entonces, pues ya me callo yo y mejor que hablen ellos. Muchas gracias, Erasmo. Presidenta de la Mesa, nos gustaría también que nos dieras una bienvenida y luego ya le dejamos la conducción al presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias. Muchas gracias, coordinador. Bueno, pues yo muy brevemente, igualmente celebrar esta decisión y esta iniciativa de la Jocopo y de la Comisión de Presupuesto de discutir, pues, cada uno de los fondos o la iniciativa que se presentó recientemente en relación a los fideicomisos. Me parece que es una decisión muy acertada poderlo hacer de manera pública, pública, abierta a la sociedad y sobre todo escuchando a los expertos y a los beneficiarios actuales del fondo. Y entonces, bueno, pues nada más eso, agradecer la invitación. Voy a, por supuesto, seguir con muchísimo interés todo lo que todas y todos digan y, por supuesto, desde la Mesa Directiva, acompañar estos esfuerzos que felicitamos y en lo que sea necesario, pues saben que cuentan con la Mesa Directiva. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, señor presidente. Como siempre, la disposición que han manifestado de acompañarnos en esta discusión que sin duda nos va a ayudar a enriquecer y preparar posteriormente un dictamen, no sin escucharlos a todos, en el que se garantice una gestión pública adecuada que permita mantener y mejorar, por supuesto, el cumplimiento de las metas del Fonden. Tenemos para este Parlamento abierto una gran expectativa. Esta legislatura se ha caracterizado por tener una gran apertura hacia la sociedad civil, hacia diferentes actores políticos, para entre todos identificar la mejor manera de atender los problemas públicos. Iniciemos, pues, con una primera ronda de participaciones de los ponentes, que será hasta por ciertos minutos, en lo cual le agradezco que inicie este Parlamento abierto al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Adelante, gobernador. Muchas gracias. Pues, se les saludo a las diputadas, a los diputados. Hace algunos días hablamos, platicamos con el diputado Mario Delgado, con el diputado René Juárez también, he estado en contacto. Y a mí me parece muy importante que pudiéramos expresar algunas consideraciones. Traigo aquí un escrito, pero trataré de decirles directamente lo que quiero transmitirles y espero pueda hacerlo sin leer el documento, que por supuesto también los voy a enviar. Miren, el tema de este Fonden es algo que nació de una necesidad. El país está colocado en una situación geográfica en donde, por estar en medio tanto del Golfo de México y en medio del Océano Pacífico y todos los mares que están cerca de estos dos, pues está sujeto permanentemente a que en cada temporada de lluvias enfrentamos problemas. No solamente es el tema de las lluvias, de los fenómenos, de las tormentas tropicales, huracanes, el tema también es el de los sismos. Estos dos temas son fundamentales en el caso del Fonden. Las emergencias pueden ser más amplias, el tema de los incendios que también recientemente se están enfrentando y el tema de otra serie de afectaciones de cosas inesperadas. El tema que podríamos colocar como el remoto más grave es el tema del sismo de 1985, que circunstancialmente vino a darse otro sismo el mismo día, años después, el 19 de septiembre de 2017, que trajo enormes consecuencias en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, si bien recuerdo, no mucho, en Guerreros, en Puebla de Italia. Un sismo que trajo un problema muy serio. En Pondín, ¿qué es lo que trata de hacer finalmente? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer? Pues dar una respuesta rápida que ayude que la federación pueda tener presencia, pero hay que recordar que además del componente de emergencia, está el otro componente que es el de reconstrucción. Los dos son muy importantes, pero finalmente el de reconstrucción es el más fuerte, es el más sólido. Les voy a colocar el ejemplo también de lo que ocurrió hacia el acontecimiento de 2013, septiembre de 2013, que no fue exclusivo del Estado que yo represento, que es Guerrero. Afectó, si bien recuerdo, a 20 Estados. Aquí el fenómeno que se conjuntó entre uno que entraba por el Pacífico y otro que entraba por el Golfo de México, Ingrid Imanueva, que provocó una gran cantidad de daños a infraestructura, a agua potable, drenajes, a escuelas, carreteras, todo lo que se podría conjuntar como parte de lo que se había podido establecer durante muchos años. El Fonden siempre ha tenido una serie de circunstancias que se han tenido que ir moldeando, que se han tenido que ir afinando. Creo que se pueden seguir afinando. Creo que se pueden seguir reformando. Pero sí es muy importante permitirme, y le cuesta que agradezco, el que les exprese yo como gobernador de Guerrero y como presidente de la Comisión de Protección Civil de la CONAGO. Mi posición es que sí hay que mantener el Fonden, sí estamos de acuerdo en reformarlo, en buscar que existan mayores precisiones hasta en su tiempo de respuesta, como también en sus operativos. Transparencia, por supuesto. Estamos totalmente de acuerdo. Y también hay que tener presente, hay que recordar, que el Fonden no solamente tiene la vertiente federal, los estados también participan. ¿Cómo han participado los estados? Normalmente los estados tenemos un seguro, un seguro que nos permite tener el dinero que nos corresponde aportar en lo que nos corresponde al Fonden. O sea, no es un recurso que solamente tenga el componente federal, sino es un recurso que tiene un componente también estatal. A mí en lo particular me ha tocado como presidente municipal, ya como gobernador, observar el desarrollo del Fonden. No es el mismo Fonden hoy que el Fonden de hace 15 años o 10. Hoy el Fonden tiene una serie de reglas muy específicas, muy especiales. A mí en lo particular me ha llamado la atención y me ha dado también gusto escuchar lo que el propio presidente ha dicho y también pues la idea de transitar con ustedes de la manera en que esto pueda ser analizado para una reforma para bien, para que sea mejor el modelo, para que llegue más rápido, para que existan los recursos siempre suficientes para ayudar. Normalmente ¿a quién afectan todos estos tipos de daños que trae la lluvia, los temblores, todo esto? Normalmente afectan a los más pobres. Yo he dicho en el tema de la pandemia que estamos enfrentando que la pandemia a quienes finalmente va a afectar más es a los más pobres. El caso del Fonden ¿a quién afecta siempre las mayores desgracias? Las lluvias, el crecimiento de los cauces de ríos, de barrancas, los daños a las viviendas a los más pobres. El Fonden sin duda es una acción que está establecida como política pública que ayuda a los que salen afectados mayormente y que son los pobres. En el planteamiento tengo más datos de lo que se ha aportado, lo que se ha dado, pero yo preferiría ser muy directo y decirles nuestra posición, hablando también con algunos otros gobernadores que seguramente también participarán, pero en mi carácter de presidente de la comisión, en mi carácter de gobernador del estado de Guerrero, porque daría otro dato, de los estados más afectados en las últimas cuestiones relacionadas con circunstancias de daños por lluvias, sismos, están estados, que se los voy a mencionar, Guerrero, o como decía mi mamá, perdón, yo al final, están Chiapas, están Oaxaca, recientemente con una gran cantidad de sismos, y también el guerrero. Pero podría yo mencionar mucho más, solamente menciono estos porque son los estados, los tres estados más pobres del país. El planteamiento, finalmente, es agradecerle su atención, la convocatoria a la reflexión respetuosa, a efecto de que este tema se pueda analizar de fondo, y por supuesto que estamos de acuerdo en que se haga mejor, entre todos, más operativo, más transparente, más sólido, no lo desaparezcamos, mejor mejorémoslo, sería el planteamiento en el que creo que estamos empezando ya. Muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador, por las apreciaciones expuestas. Quiero dar la palabra al contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, para que sigamos hablando acerca del Fonden. Adelante, gobernador. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, señores y señores diputados, diputadas, con el gusto de verles, de tener esta oportunidad. Al señor gobernador de Guerrero, un saludo a David, a todos quienes nos ven, nos escuchan. me parece muy importante el que tengamos esta oportunidad de hablar un poco sobre el Fonden. Y decía bien don Mario Delgado hace un momento al decir que deberá siempre México tener un seguro, digamos, en materia de situaciones climatológicas que puedan afectar a México. Porque las características climáticas, orográficas, hidrológicas de México, pues lo hacen un país megadiverso, multietnico, pluricultural. Natura y cultura son base de nuestra esencia como nación. Nuestro patrimonio natural y cultural es incalculable, pero en nuestra riqueza precisamente está nuestra fragilidad. Esas características geográficas hacen que México esté expuesto a impacto de múltiples fenómenos naturales con potencial para provocar grandes desastres. De acuerdo con datos recientes de la ONU, México se ubica casi a la mitad del ranking mundial en el nivel de riesgo ante desastres naturales. Dice la ONU que tres de cada cinco ciudades en el mundo están en riesgo de sufrir algún tipo de desastre natural. Y México es considerado por la ONU como uno de los diez países con más pérdidas en términos absolutos derivados de fenómenos naturales. El CENAPRE identifica que en las últimas décadas los fenómenos naturales en México han dejado daños con un costo promedio anual de 100 vidas humanas y poco más de 700 millones de dólares. Esto es en promedio. Y el World Risk Report señala que en el caso de México su vulnerabilidad ante los desastres naturales es elevada en más de un 45% y tiene una propensión de crecimiento de más de 23%. En el caso de México los terremotos generan el mayor costo asociado con un desastre con un promedio anual de 1.354 millones de dólares. A dicho fenómeno le siguen las inundaciones con 870 millones de dólares. Terremotos, huracanes, sequías e inundaciones se han presentado en nuestro país continuamente. Sin duda el cambio climático incrementa en número e intensidad muchos de estos fenómenos naturales. Aunado a lo anterior la desigualdad histórica que evidencia las malas condiciones sociales y económicas de un amplio sector poblacional tener altos niveles de vulnerabilidad social en muchas regiones del país. Para responder, atender, apoyar y solucionar se requieren recursos económicos suficientes que ni con los presupuestos gubernamentales ni la solidaridad de los ciudadanos ni la generosidad de la comunidad internacional se logran mitigar. En ese contexto, el Fonden que fue constituido en 1996 como una estrategia de administración de riesgos ante los efectos destructivos que provocaron los huracanes Opal y Roxanne que afectaron la península de Yucatán. Esta situación se presentó en el momento en que el país estaba en una de las más graves crisis económicas. Obligó al gobierno federal a reasignar presupuesto para reconstruir infraestructura y apoyar a la población de bajos recursos que había perdido sus viviendas y casi todo. El fondo se constituyó así en un instrumento financiero indispensable. Tiene como finalidad apoyar a los gobiernos federal, estatal y municipales en la atención y recuperación de los efectos que producen los fenómenos naturales y cuya magnitud supera su capacidad presupuestal por mucho. Su importancia radica en contar con recursos de manera ágil, transparente, oportuna para atender a la población afectada por un fenómeno natural y la recuperación de la infraestructura básica y de su economía. Es imprescindible para asegurar y garantizar el financiamiento de la recuperación y vuelta a la normalidad. Algunas de las ventajas del Fonden es un mecanismo de prevención financiera para restituir las condiciones de vida a la población afectada por fenómenos naturales, reconstruir infraestructura, rehabilitar la actividad económica y reconstruir patrimonio. La población más afectada por razones obvias es la que vive en pobreza. Es un seguro financiero de México ante fenómenos naturales. es un medio para que la población pueda sobrevivir después del impacto de la naturaleza. Es un elemento que facilita la organización social de la reconstrucción. Es un mecanismo financiero de coordinación entre la federación y los estados en caso de un desastre. Es un instrumento para la evaluación de daños indispensable para la reconstrucción. Es un medio para responder antes y después de una emergencia. es un programa de equidad social al atender a la población en desastre que es la que más lo necesita. Y es un programa de responsabilidad política ante la vulnerabilidad y el riesgo. Se estima que 68% de la población ha sido alguna vez afectada por desastres. Y finalmente es un avance en materia de protección civil. Sin duda se puede mejorar mejorar su operación a través de comités de evaluación de daños sujetos a criterios diversos. Eso es lo que hoy pasa y lo que hay que corregir. Mejorar los mecanismos de transparencia en la asignación de recursos. Precisar con más detalle la función del bono catastrófico que no ha dado el resultado esperado. Es innegable el apoyo y beneficio que a nivel local ha arredituado el fondo al permitir la atención y recuperación de las zonas o de las actividades sociales y económicas de las zonas afectadas. Basta recordar algunas de las principales catástrofes naturales en México en las últimas décadas. Por supuesto el sismo de 1985 que de acuerdo al Senapred es el evento más devastador que ha enfrentado México en los últimos 30 años. El temblor de 8 punto grados en la escala de Richter provocó la muerte de al menos 6 mil personas y dejó afectaciones de hasta por 4 mil 100 millones de dólares. El huracán Gilberto en 1988 que fue el huracán del siglo con afectaciones económicas hasta por 567 millones de dólares. El huracán Paulina en 1997 que provocó la muerte de 400 personas y dejó afectaciones de hasta 228 millones de dólares. El huracán Vilma me tocó vivirlo directamente el más intenso del que se tenga registro en el Caribe mexicano tocó en 2005 las costas de Quintana Roo y Yucatán. Esa su gran intensidad nuestra cultura de protección civil solo permitió cuatro muertes pero provocó daños hasta por 1.700 millones de dólares. Los ciclones Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 provocaron lluvias intensas en 22 de los 32 estados del país lo que provocó más de 200.000 personas damnificadas y que 157 perdieran la vida. Es de suma importancia ser previsores no podemos permitir que el futuro nos alcance sin estar preparados y tener una herramienta como esta. Por ello como habitante de una zona costera que a partir del primero de junio y por seis meses se encuentra en una temporada de huracanes con un ecosistema tal vez el más frágil del país como gobernador del estado de Quintana Roo en donde se generan muchos millones de empleos para los mexicanos como vice coordinador de la mesa de la Conago de turismo en donde se afecta terriblemente la economía con el impacto de un fenómeno natural solicito realmente ser cautelosos y revisar seriamente el revisar esta iniciativa presentada para extinguir el fideicomiso del fondo de desastres naturales muchas gracias muchas gracias gobernador continuamos con el maestro david león romero coordinador nacional de protección civil también para que nos dé su punto de vista desde la operatividad del fonden adelante maestro muy buenas tardes a todos es para mí un gusto saludarlos el día de hoy diputado mario diputado laura al diputado erasmo por supuesto a los señores gobernadores don carlos faquín don héctor astudillo saludo también con mucho gusto a roberto salcedo de la secretaría de función pública a don david colmenares a la diputada patricia a la diputada nancy a nayeli ruiz a mi compañero luis manuel garcía moreno que es secretario de protección civil del estado de chiapas y por supuesto a cada uno de los coordinadores parlamentarios a la diputada verónica al diputado escobar el diputado argüelles el diputado bravo al diputado reginaldo y por supuesto a don rené y a don juan carlos romero z Expreso a través de este espacio todo mi respeto a las y los legisladores que en su atribución tienen la modificación del andamiaje legal de nuestro país y entre ese andamiaje legal los instrumentos financieros del Sistema Nacional de Protección Civil. Me siento profundamente motivado por tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas en torno a estos dos instrumentos. Puedo asegurar que cada uno, como ya lo han hecho don Carlos, don Héctor, pero en cada uno de ustedes existe algún testimonio de alguna emergencia o algún desastre y de alguna intervención de alguno de los elementos del Sistema Nacional de Protección Civil. Desde la mano permanente siempre abierta de nuestros hermanos soldados y nuestros hermanos marinos con sus planes DN-3C y su plan marina hasta la reconstrucción inmediata de algún puente o de alguna carretera o algunos de los insumos que en el momento de la emergencia o el desastre estos instrumentos financieros se entregan a la población. celebro de verdad que se abra este espacio para el diálogo y para la reflexión y para poder analizar cada uno de estos instrumentos. Como cada uno de ustedes ha dicho, los dos gobernadores que me antecedieron en el uso de la voz, México es un territorio extraordinario, tiene una gran diversidad, una gran riqueza y esa gran riqueza va aparejada del riesgo. Tenemos riesgos muy importantes que amenazan al territorio nacional. Nada más para que nos demos una idea, en el 2019 tuvimos 117 deslizamientos de laderas, cerca de 900 inundaciones, cerramos la temporada de incendios con 7.400 incendios, cerca de 640.000 hectáreas siniestradas, 26.418 sismos, afortunadamente el de mayor magnitud, un 6.5 con epicentro en el sur de nuestro país, prácticamente el 50% de esos sismos tuvieron epicentro en el estado de Oaxaca y le sigue el estado de Guerrero. Tuvimos 17.000 exhalaciones del volcán de Opocatépetl, que lo compartimos cinco estados del territorio, cerca de mil explosiones, este uno de los volcanes más activos del país, pero gracias al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus instrumentos financieros, uno de los más monitoreados del planeta también. Pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional para la temporada anterior, 35 ciclones tropicales, 33, perdón, se presentaron 35 y 5 impactaron el territorio. Uno en el Golfo y cuatro pasaron por el Pacífico. Y como dice bien el gobernador Astudillo y el gobernador Carlos Joaquín, los municipios de nuestro país que mayor emergencias y desastres sufren y los que tardan más tiempo en recuperarse son los municipios más pobres del territorio nacional. Por un momento quiero invitarlos a regresar, seguramente es información que ustedes conocen, pero para mí es muy importante subrayarla. Regresar un poquito el tiempo, situarnos en 1995, una década muy importante para nuestro país, de un año 1995, de una profunda crisis económica, cierta inestabilidad política y social en el territorio nacional. Nuestro sistema nacional de protección civil que nació un 6 de mayo de 1986 estaba por cumplir 10 años y hasta ese momento las emergencias y los desastres se atendían en nuestro país haciendo reasignaciones presupuestales espontáneas. Es decir, venía la emergencia, venía el desastre, la Secretaría de Hacienda hacía alguna reasignación, tomaba recurso de una dependencia de algún programa y lo destinaba a atender a las familias y a la infraestructura. Ninguna de las dos tareas se cumplía, no se podía atender de manera adecuada, puntual, por una ausencia de reglas y por una ausencia de presupuestos, la emergencia y el desastre. Y también se desordenaba de manera muy importante el plan de trabajo, los programas de trabajo de las dependencias del gobierno de México. Es decir, el entorno era retador. ¿Por qué? Por la crisis, por la inestabilidad y por dos huracanes que ya los mencionaba, don Carlos Joaquín, Roxana y Opal, que simultáneamente impactaban el territorio mexicano en el sureste. Fueron devastadores, pararon la producción petrolera, hubo que evacuar a cerca de 60 mil personas sin reglas, sin lineamientos, sin presupuestos. Era urgente reaccionar. Como siempre, el Estado mexicano reacciona, sacrifica algunas obras de infraestructura que se reanudaron años después y se inauguraron muchos más años después. Y esto quiero, solamente lo subrayo para enmarcar el desorden que genera no tener presupuestos, reglas y lineamientos. El gobierno mexicano reacciona, atiende a los damnificados, atiende esas obras. Y esta mezcla de factores es lo que detona que una serie de funcionarios públicos, don Santiago Levi, también por ahí Jorge Chávez Presa, Fausto Hernández Trillo, un grupo de mujeres y de hombres, diseñan un amortiguador dentro del ramo 23 con recursos para no desestabilizar la economía, para no desestabilizar los programas de las dependencias, garantizando atención inmediata a la población y a la infraestructura, y se le bautizó como Fonden. Ese es el contexto, ese es el momento de la historia que lleva al servidor público a diseñar un mecanismo de planeación financiera para atender a las familias mexicanas. No se ha mencionado mucho en el debate, pero me gustaría también subrayarlo. El FOPREDEN, el FOPREDEN, ese instrumento financiero que tenemos para la prevención. Tiempo después de este 1996, nace el FOPREDEN como una herramienta justamente para prevenir y fondear proyectos y estrategias como sistemas de alerta temprana, la red de monitoreo del volcán Popocatépetl, la red sísmica mexicana, muchos otros que nos permiten justamente prevenir. Este Sistema Nacional de Protección Civil, que repito, está cumpliendo 34 años, es pionero y es ejemplo. Somos todos como sistema, porque hay que recordar que lo integra el sector público, el sector privado y el sector social. Somos pioneros y somos ejemplo a nivel mundial por la solidaridad de los mexicanos, por el mecanismo de coordinación, por los extraordinarios planes DN-3C y el plan marina que nacen incluso antes del Sistema Nacional de Protección Civil. Pero somos también pioneros y ejemplo a nivel internacional por nuestros mecanismos financieros de atención a las emergencias y al desastre. Instituciones, organismos internacionales como la OCDE, el PNUD, el Banco Mundial, el BID, enmarcan entre las mejores prácticas al Fonden y al Fopreden. El Fondo Nacional de Emergencias en Costa Rica, por ejemplo, el Fondo Nacional de la Reconstrucción en Chile, el Fondo para la Intervención de la Ocurrencia de Desastres en Perú, entre otros, nacen y son creados tomando como base, como modelo al Fonden. Y hay una característica que es muy sencilla de explicar, que nos habla de sus reglas y de su operatividad. Los desastres y las emergencias no entienden de una lógica presupuestal anual. Es decir, si nos pega un ciclón tropical en noviembre, a fin de la temporada, que daña la infraestructura, bueno, pues el que nosotros podamos tener un instrumento financiero que permite la multianualidad en sus proyectos, podemos atender con planeación y sin prisa esos daños a la infraestructura. No es únicamente un fondo para atender emergencias y desastres. Es una red, como ya lo han dicho los gobernadores, una red de bienestar social. ¿Por qué? Porque permite, además de la reconstrucción, la reactivación económica local, la generación de empleos de mediano y corto plazo. Es un instrumento que nos permite estar listos, le permite al Estado mexicano, al Sistema Nacional de Protección Civil, estar listos para atender y para resolver. No es de la Coordinación Nacional de Protección Civil, no es de la Secretaría de Seguridad, no es de la Secretaría de Hacienda, no, es de las familias mexicanas. Y es lo que permite auxiliar a las familias en nuestro país. Esa es la historia del Fonden y del Fopreden, que seguramente muchos de ustedes conocen. Pero lo traigo a colación porque yo sugiero que en este marco de austeridad, de combate a la corrupción, de esa profundidad, de la profundidad que tiene la historia del mecanismo, debe ser la revisión y el análisis de sus características para su eventual modificación. Y de esa misma magnitud y de ese mismo valor, deberá ser el instrumento que en su caso lo sustituya. La austeridad y el combate a la corrupción son implacables justificaciones para hacer esta revisión. Pero yo quiero puntualizar dos puntos. El primero, la corrupción no está en los instrumentos, está en los servidores públicos que operamos con esos instrumentos. Decía el gobernador Astudillo que el Fonden es muy distinto al Fonden que había hace algunos años. En el año 2019, el Fonden tuvo un desempeño ejemplar con el menor gasto en los últimos 13 años. Y soy un convencido que para que entre más luz a las viviendas y a los edificios no es necesario demolerlas. Basta con abrir las cortinas, con redimensionar sus ventanas, con modificar para poder construir sobre lo construido. Fonden, como dicen ustedes, tiene muchas áreas de oportunidad, que no solo la hemos denunciado desde la Coordinación Nacional de Protección Civil, sino que hemos hecho varias propuestas. Y si me permiten resumir, el Fonden es ese apartadito que hacen las familias mexicanas de su aguinaldo, por ejemplo, para poder atender a alguna emergencia o alguna contingencia que no tienen prevista. Y que junto con ese sobre de dinero tienen una tarjetita de instrucciones de qué hacer en caso de que eso se presente. La modificación, la iniciativa que se presentó es justamente terminar con ese mecanismo de planeación. Por último, ya rumbo al final, los desastres, señores gobernadores, señores legisladores, no son naturales. Los desastres los vamos construyendo con las decisiones que vamos tomando. Por eso traigo a colación de nuevo el FOPREDEM. Creo que este espacio de reflexión que celebro, que ustedes hayan abierto, debe de orientar también parte de la discusión a prevenir. Un peso que invertimos en prevención son siete u ocho pesos que ahorramos en emergencias. Y si no migramos a la prevención, si no nos asumimos como constructores de riesgos y comenzamos a mitigar esos riesgos y a no construir nuevos riesgos, no habrá FOPREDEM que alcance para reconstruir al país y para atender a las familias mexicanas. Como han dicho, desde su creación, ambos instrumentos han experimentado diferentes modificaciones. Bienvenidos a estos cambios provocados por el diálogo y la reflexión, siempre para mejorar. Por último, puntualizo que la protección civil, la gestión integral de riesgos, la atención de las familias en emergencia y desastre, independientemente de la consideración que esta soberanía tenga sobre sus instrumentos financieros, será y seguirá siendo una prioridad del Gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los servidores públicos y todo, estoy seguro, el Sistema Nacional de Protección Civil lo haremos de manera solidaria para atender a las familias que se pudieran ver en una emergencia o en una desgracia. Por último, quiero decir que esta coyuntura por la que atravesamos del COVID-19 es además de un gran reto para todo el sistema de atender a las familias mexicanas que están sufriendo por el contagio, es también una extraordinaria oportunidad para, en paralelo, ir registrando cómo tendríamos que estarnos preparando como Sistema Nacional de Protección Civil, como Estado mexicano, para que la próxima vez que se presente una contingencia como esta, estemos mejor preparados y el dolor sea mucho menor para las familias mexicanas. Por último, manifiesto todo mi respeto a cada uno de ustedes, toda mi admiración, mi gratitud por esta gran oportunidad que me dan de posicionarme como mexicano, como un integrante más del Sistema Nacional de Protección Civil en torno a estos mecanismos financieros. Muchas gracias, de verdad, y estoy permanentemente a sus órdenes. Muchas gracias, maestro León Romero. Agradezco que continúe con su participación el doctor Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en el Estado de Chiapas. Estamos hablando del Fonden y nos puede exponer en mucho la parte operativa, los beneficios en este Parlamento abierto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo respetuosamente al diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión. Saludo a la diputada Laura Rojas Hernández, presidente de la Mesa Directiva, al diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Saludo con mucho afecto y respeto a los señores gobernadores de Guerrero y Quintana Roo, al arquitecto Roberto Salcedo, a quien tuve el honor de conocer ya hace algunos años aquí en Chiapas, precisamente en un desastre, allá por el 98, con lo de Valdivia, en Mapastepec. Al arquitecto, digo, al licenciado David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, a mi coordinador nacional de Protección Civil, el maestro David León Romero, a las diputadas, diputados, presidentes de las comisiones y coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, funcionarios públicos. A nombre del doctor Utilo Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas y de un servidor, agradecemos esta invitación para participar en este parlamento abierto para analizar la propuesta de reforma al Fondo de Desastres Naturales Fonden. Dado que estamos viviendo pues una transformación histórica en México, el Fonden, que en sus siglas lleva el nombre Desastres Naturales, que en su tiempo fue vanguardista hace varias décadas, hoy también debe transformarse, pues las condiciones actuales, como así lo muestras y lo demanda la emergencia de la pandemia del COVID-19, por la emergencia que estamos viviendo mientras se trabaja en la reforma del Fonden, habrá que analizar paralelamente ajustar la ley de coordinación fiscal, la ley general de protección civil, para que en el ejercicio fiscal 2021 abrir el Fonden para que pueda financiar también acciones para la emergencia sanitaria del COVID-19, para atender los problemas que se presentan en algunas regiones del país con personas migrantes y personas desplazadas, por mencionar algunos fenómenos que actualmente no puede financiar el Fonden. Otro aspecto importante a considerar, porque tiene aspectos positivos, pero tiene sus áreas de oportunidad, es el retraso en la liberación de recursos para la reconstrucción de eventos ya evaluados ocurridos anteriormente, y lo mismo ocurre en las entidades federativas, hay un rezago en el financiamiento de la reconstrucción y la recuperación de los medios de vida. Actualmente, el Fonden es el principal instrumento financiero del gobierno federal para atender situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales. Por ejemplo, los daños causados por el sismo de magnitud 8.2 ocurridos en 2017, el día 17 y también el 19 de septiembre, enfrentó al Estado con diversos retos para la emergencia y la recuperación económica en las entidades federativas que resultaron afectadas. Sin embargo, no fue suficiente. De hecho, en la actual administración, en el actual régimen, hubo que crear el PNR, el Plan Nacional de Reconstrucción, para financiar aquellas acciones que el Fonden no pudo financiar. Entonces, dado esta situación, es importante crear estrategias construidas desde las bases, es decir, desde lo local, tomando en cuenta a la población como sujetos de su propio desarrollo, invertir en prevención y promover el bienestar de la población. Estos deben ser los objetivos fundamentales para reformar el Fonden. La propuesta en concreta que hacemos desde Chiapas, un Estado rico en recursos naturales, pero altamente vulnerable a estos fenómenos naturales y también socioorganizativos. La propuesta es transformar el Fonden hacia el Fonagir, el Fondo Nacional de Gestión Integral de Riesgos. El Fonden en sus siglas lleva desastres naturales y conceptualmente sabemos hoy en día que los desastres no son naturales. Entonces, tenemos que juntar lo que actualmente es Fonden y Fopreden en un nuevo instrumento financiero que retome lo positivo que tiene actualmente el Fonden como esquema de coordinación para que se logre este propósito de una transformación. Pongo como ejemplo lo ocurrido en Chiapas desde el inicio de este gobierno en 2018 el doctor Rutilo Escandón Cadenas fundó y puso en marcha el Fogir Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Es un fideicomiso estatal público y a partir de ahí se ha invertido en acciones desde la prevención hasta la reconstrucción pasando por acciones de reducción de riesgos etapas de mitigación prevención la contratación de seguros catastróficos el financiamiento de la actualización de la estrategia de gestión integral de riesgos las acciones de atención a emergencias adquisición de ayuda humanitaria se han atendido con el Fogir acciones sanitarias para atender el problema del dengue del Zika chikungunya la reconstrucción de infraestructura pública y viviendas dañadas por los desastres la propuesta del Fondo Nacional para la Gestión Integral de Riesgos Fonagir debe estar orientada primero a la gente más vulnerable y financiar entre otras obras y acciones lo siguiente uno construcción de obras de prevención sabemos que es mejor prevenir que lamentar principalmente aquellas obras que eviten la recurrencia sabemos que son los fenómenos hidrometeorológicos los que tienen un mayor porcentaje de afectación de la infraestructura tenemos un déficit de infraestructura hidráulica en todo el país dos redimensionar la ayuda humanitaria incorporando además de la distribución de víveres y atención médica y psicológica la realización de un plan de la reactivación económica local desde las comunidades afectadas para su normalización tres establecer mecanismos de financiamiento para migrar una política de protección civil reactiva a una cultura de prevención cuatro cada nivel de gobierno federal estatal y municipal deberá financiar la reconstrucción de su infraestructura de manera proporcional y equitativa porque la potestad tributaria obviamente tiene mayor porcentaje de la federación hay municipios hay estados que no pueden poner uno a uno cuando las reglas del Fonden en el 2010 obligaban al pari-pasu había mayor avance en la reconstrucción y bueno habrá que analizar esta proporcionalidad y equidad cinco financiar las emergencias y los desastres provocados por fenómenos además de los geológicos los hidrometeorológicos los químicos los tecnológicos los fenómenos sanitarios como el COVID los los socioorganizativos incluso los astronómicos que fueron incorporados recientemente por el CENAPRED esto siempre cuando exceda la capacidad de los estados y de los municipios seis vigilar el cumplimiento del marco legal promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas para erradicar la corrupción siete crear mecanismos para que los sistemas de contabilidad y presupuesto de los tres órdenes de gobierno puedan identificar la inversión de obras y proyectos de prevención hoy en día esto no es posible no hay un identificador en la contabilidad y presupuesto para saber cuánto se está invirtiendo en prevención ocho crear un banco de obras y proyectos que fomenten la prevención sobre todo de infraestructura hidráulica nueve en todos los procesos se deben involucrar a los servidores de la nación que son muy cercanos a la población y a través de la Secretaría de Bienestar pueden contribuir mucho a la mejora a la mejora continua y diez salvaguardar siempre y tener el enfoque de respeto a los derechos humanos de equidad de género y de interculturalidad la propuesta que estamos haciendo desde Chiapas es con una experiencia de 20 años de estar administrando Fonden agradecemos mucho siempre el respaldo que ha habido pero creo que estamos en una posibilidad en un tiempo pertinente de hacer una transformación también del Fonden al Fonagir muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctor Luis Manuel García Moreno estamos hablando del Fonden ahora toca bajo la óptica de la Secretaría de la Función Pública el maestro Roberto Salcedo Aquino subsecretario de combate a la corrupción adelante maestro Roberto Salcedo Aquino bueno continuamos si me permiten la doctora Nayeli Ruiz Rivera ella es investigadora titular del Instituto de Geografía de la UNAM si me puede hacer el uso de la palabra para continuar por favor doctora hola muy buenas tardes muchas gracias por la oportunidad también agradezco mucho el espacio sobre todo porque a través de mí estoy representando la voz de muchos especialistas de universidades y también como ciudadana de organizaciones de la sociedad civil que están pues viendo con mucha atención y con mucha preocupación lo que está sucediendo con la discusión relacionada con la gestión integral de riesgos primero que nada pues digamos para hacer uso provechoso de los breves minutos que tenemos creo que tenemos que empezar con una una reflexión muy contundente de que en este momento no es imaginable una política de gestión integral de riesgos sin el Fonden y el Fopreden y creo que este es uno de los puntos en los que todos hemos coincidido de una manera extraordinaria diría yo porque conocemos las áreas de oportunidad pero también conocemos la relevancia política de estos instrumentos y las posibilidades que tenemos con ellos de ejercer garantías de derechos humanos una de las cosas que creo que vale la pena resaltar es que la gestión integral de riesgos es un medio de garantía de derechos humanos que están contemplados en nuestra constitución política entonces no es simplemente digamos obviar o transformar esto hacia un mecanismo de otorgamiento de recursos hay un hay un aprendizaje institucional muy importante detrás del Fonden y del Fopreden y en un país como el nuestro que es un país multiamenaza es es imposible pensar en avanzar en la gestión integral de riesgos sin esto y para esto para señalar un poco como estos puntos importantes me centraré en tres aspectos muy específicos uno el tema de la demanda de transparencia sobre el fideicomiso del Fonden las áreas de oportunidad que vemos y de las cuales muchos de los que me han antecedido en la palabra ya han hablado y también y para concluir cuál es la relevancia y el papel de este fideicomiso en avanzar en un modelo de gestión integral de riesgos empezaré entonces con el tema de la transparencia uno de los aspectos que se han señalado de manera reiterada como justificación para la desaparición de fideicomisos tiene que ver con la transparencia en este sentido estoy segura que los profesionales y los servidores públicos que nos acompañan de la auditoría superior de la federación coincidirán conmigo y que ya hemos señalado si efectivamente hay una demanda de mucha mayor transparencia y de mucha mayor rendición de cuentas en el fondo de desastres naturales bien dicho por varios de mis antecedores también los desastres no son naturales pero bueno así se llama el fondo y una de las cosas que es importante señalar es que a pesar de estas deficiencias y de este tema que es súper importante sin duda ya contamos nosotros con toda la normatividad que nos permite exigir y dar seguimiento una mayor rendición de cuentas para el fonden muchas si ustedes ven y se revisan las recomendaciones que se han hecho a lo largo de varios años y sobre varios ejercicios de fonden y específicamente sobre el ejercicio del fonden en eventos específicos y en diversas entidades federativas veremos que muchas de estas recomendaciones se abocan a señalar cuáles son los mecanismos de control y supervisión por ejemplo de las facturas los tiempos de entrega los medios de suministro los controles de inventario los remanentes y los medios para llegar a poblaciones objetivo todas estas cosas por cierto están reguladas en los lineamientos del fonden no son cosas que sean ocurrencias los lineamientos del fonden como ya había señalado anteriormente son realmente aprendizajes institucionales que se han dado a lo largo de muchos años entonces es importante decir que lo que necesitamos es revisar que esos lineamientos puedan operar pero eso no implica que el instrumento por ningún motivo tenga que desaparecer también otra cosa que es importante es que la ley de transparencia y acceso a la información pública ya contempla plenamente la obligatoriedad de la rendición de cuentas de estos tipos de fideicomisos públicos está en los artículos 1, 6, 23, 26, 77 y 117 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública la responsabilidad de dar cuentas de estos fideicomisos que no pueden invocar secreto bancario fiduciario para no rendir cuentas una de las cosas que cabe señalar es que en la plataforma nacional de transparencia de hecho van obras como fiduciaria no está rindiendo cuentas del fonden pero eso no implica o no es una responsabilidad que haga pensar que el fondo debe desaparecer es un problema de implementación de seguimiento de rendición de cuentas que puede perfectamente solventarse si nosotros aplicamos la ley en segundo término me quiero referir también a una de las áreas de oportunidad que es para nosotros una de las más relevantes que tiene que ver con la actualización de los anexos uno y cuatro de los lineamientos de operación en primer lugar el anexo uno que es el que se refiere a cómo dictaminar a partir de una de un catálogo de fenómenos algo que es súper importante que también ya señalado incluso por ponentes antes de mí es que están centrados en el fenómeno una de las cosas que dijimos ya también en el proceso de parlamento abierto cuando se estuvo el año pasado revisando la ley de gestión integral de riesgos el proyecto de ley es que estos criterios tienen que dejar de centrarse en los fenómenos que se definen por criterios de magnitud y centrarse en amenazas que es un concepto diferente y que se refiere al análisis de intensidades lo cual también es una cosa que los expertos han discutido mucho porque requiere de un compromiso mucho mayor en los diagnósticos que se hacen en los atlas de riesgos y que permite focalizar de una manera mucho más precisa el monto de los daños y el ejercicio de los recursos en cuanto al anexo 4 una de las grandes áreas de oportunidad que también ha sido una de las grandes críticas al Fonden es la necesidad de revisar los mecanismos que son muy verticales para la atención a la reconstrucción de la vivienda y en este sentido quiero recoger uno de los inquietudes que se ven de manera reiterada en las organizaciones sociales y en los gobiernos locales que atienden cuestiones de reconstrucción que tiene que ver con la necesidad de generar lineamientos que vean el gasto de reconstrucción desde una perspectiva de construcción social del hábitat tenemos que dejar un esquema individualizado y vertical porque eso contraviene todas las recomendaciones internacionales relativas a los procesos de recuperación post desastre esto está en el numeral 3.6 del anexo 4 y también en el numeral 3.1 otro de los elementos ya para ir cerrando tiene que ver con que el Fonden es un marco legal un marco pues administrativo y también de lineamientos para estos fondos que ya han mencionado los gobernadores antes de mí que son extremadamente importantes en la cuestión de el federalismo en términos de gestión integral de riesgos muchos estados muchas entidades Chiapas Tabasco Jalisco Veracruz la Ciudad de México muchos estados tienen estos fondos y estos fondos están digamos administrados a través o regulados a través del artículo 9 de la ley de responsabilidades administrativas de entidades federativas y municipios una de las cosas que a mí me parece particularmente preocupante de la iniciativa es la reforma a este artículo que en realidad afecta mucho la participación de las entidades federativas y de los municipios que con mucha responsabilidad han estado generando fideicomisos que les permiten atender la cuestión de los desastres tendríamos que de hecho transitar hacia mecanismos nuevos que permitan a través de estas figuras ahora atender la cuestión de la prevención bueno con esto quisiera cerrar mi reflexión final es que el Fonden no se puede simplemente reemplazar por una política de apoyos directos en esto difiero con lo que nuestro señor presidente dice esta es una perspectiva que nos llevaría a una vulnerabilidad muy preocupante sin duda generaría una mayor profundización de los efectos de desastres futuros y reitero estos lineamientos son producto de muchos años de aprendizaje institucional de muchas instancias no solo de la coordinación nacional de Banobras de la auditoría superior de las entidades federativas es una responsabilidad del estado mantener este instrumento y revisar las mejores prácticas internacionales y nacionales su extinción no es opción y con esto cierro sin Fonden hay mayor desastre muchas gracias muchas gracias doctora agradecemos tu participación valiosa ahora hacemos la sugerencia si nos escucha el maestro Roberto Salcedo Aquino para continuar con su presentación adelante por favor secretario de combate a la corrupción de la Secretaría de la Función Pública gracias hace rato no me escuchaban ok adelante si quisiera en primer lugar hacer un reconocimiento a la iniciativa de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados por abrir este foro para escuchar las diversas opiniones y dialogar con los diferentes actores sobre las posibles reformas del Fonden así como hay una tendencia por instituir un gobierno abierto ahora tenemos un parlamento abierto enhorabuena una frase guiadora la reforma debe mirar al todo no solo a las partes la política pública de protección civil se lleva a cabo mediante el Sistema Nacional de Protección Civil el SINAPRO el sistema funciona en cuatro grandes procesos la previsión que es el estudio de la vulnerabilidad y riesgo del país con objeto de dar información estratégica la prevención cuyo fin es reducir riesgos mediante una respuesta eficaz ante fenómenos perturbadores el auxilio para realizar acciones inmediatas que permitan salvaguardar la vida y los bienes de las personas y la reconstrucción para retornar lo antes posible a la normalidad previa al evento para prever primer proceso el SINAPRO realiza investigaciones sobre los riesgos y desastres y elabora el Atlas Nacional de Riesgos mientras que Gobernación y Desarrollo Urbano de la Sedatu promueven un ordenamiento territorial de la población en este componente de previsión no existe un fondo especial para prevenir Gobernación promueve los programas de protección civil y existe un fondo especial denominado FOPREDEM del que ya nos hablaba David Lyon cuyos estudios están orientados a la gestión integral de riesgos para auxiliar se cuenta con el FONDEM es hasta aquí hasta el tercer proceso donde aparece el FONDEM y en el rubro de apoyo inmediato para salvar vidas y bienes de las personas es la primera acción del FONDEM el FONDEM en el periodo de la reconstrucción asesora y apoya los aspectos técnicos del proceso de reconstrucción y para eso se cuenta con el FONDEM reconstrucción en resumen no tenemos un fondo para financiar la identificación de riesgos y establecer todos los sistemas de alerta el FOPREDEM tenía una disponibilidad al 31 de marzo de 678 millones y el FONDEM una disponibilidad a la misma fecha de 7.129 millones tenemos dos fondos que son importantes y los dos deben analizarse en conjunto si no prevenimos tenemos que gastar más en remediar y habría que analizar la pertinencia de tener el fondo para la previsión sobre la reforma del FONDEM que es el tema de esta reunión el FONDEM obtiene su fundamento legal en el artículo 37 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en este artículo 37 se dice en el proyecto de presupuesto deberán incluirse las previsiones para el fondo para la prevención de desastres así como para el fondo de desastres y el fondo para atender a la población rural afectada por contingencia climatológica con el propósito con el propósito de constituir reservas para respectivamente llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por los fenómenos naturales se han desarrollado elementos y criterios técnicos que han permitido determinar el grado de vulnerabilidad de la infraestructura pública protegida por el fondo para que veamos la magnitud de este instrumento el fondo cuida y protege 2.8 billones de pesos casi 3 billones de patrimonio de la nación y en líneas con las mejores prácticas internacionales el comité técnico del fondo diseñó e implementó un modelo de catástrofe para estimar la frecuencia la intensidad y las potenciales pérdidas económicas de los desastres naturales como sismos tormentas tropicales y huracanes conforme a esas estimaciones las pérdidas esperadas por los sectores prioritarios para recibir en los apoyos del Fondem son las siguientes para eventos de alta frecuencia y baja intensidad la pérdida estimada anual asciende a 6.6 millones de pesos la estimación de pérdidas para eventos que tienen un 5% de probabilidad por año de ocurrencia equivale a 7.668 millones de pesos mientras que para eventos con un 1% de probabilidad de ocurrencia al año la pérdida esperada asciende a 22.900 millones de pesos dichas estimaciones sustentan técnicamente la estrategia financiera de transferencia de riesgo hacia los mercados internacionales especializados lo cual permite potenciar los recursos del Fondem mediante la contratación de dos instrumentos el seguro y el bono catastrofe el seguro catastrofe el 5 de julio de 2019 el gobierno federal llevó a cabo la contratación de este seguro el cual tiene como objetivo brindar protección financiera al patrimonio del fideicomiso del Fondem ante la necesidad de canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural el seguro ofrece una cobertura hasta por 5 mil millones de pesos el bono catastrofe el Fondem cuenta actualmente con la cobertura por 4 años de un bono catastrófico por 450 millones de dólares a modo de conclusión la reunión de hoy es para analizar la reforma al Fondem una reforma es una reorientación de las políticas en el sentido de rectificar y o de innovar ¿qué deberemos tomar en cuenta para esta reforma? Primero dar mayor énfasis a la gestión integral de riesgos de desastres que incluya medidas de protección financiera y aseguramiento para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas en estado de emergencia los gobiernos pueden verse obligados a solicitar créditos o utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales del desarrollo económico y esto en el largo plazo puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento del país segundo tenemos que perfeccionar la previsión y la prevención son dos eslabones débiles del sistema tercero en el proceso de auxilio inmediato estudiar el debido proceso para obtener tiempos mínimos en la entrega de recursos pues se trata de salvar vidas y bienes de las personas cuarto en el auxilio en la reconstrucción el SEMAPRED y las dependencias involucradas deben revisar los proyectos ejecutivos supervisarlos para verificar la correcta implementación y tener todo el expediente completo para la revisión de cuentas y la fiscalización esta fase es la que más demora pues acabada la emergencia se cree que ya no hay urgencia quinto ante las desagradables experiencias de malversación de los fondos para la atención de desastres naturales es conveniente crear herramientas jurídicas que estimulen y favorezcan la más acuciosa fiscalización de este tipo de recursos sexto debemos aprender de experiencias análogas del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo el objetivo central de la política pública es reducir la vulnerabilidad de la población de sus bienes y de la infraestructura pública ante estos fenómenos perturbadores muchas gracias por su atención muchas gracias maestro Roberto Salcedo Aquino para seguir hablando del fideicomiso del fondo de desastres naturales me permito convocar a la maestra Alexandra Diver Breña licenciada en relaciones internacionales y también maestra en desarrollo internacional y emergencias humanitarias actualmente también participa en la coordinación de acción humanitaria en Oxfam México adelante maestra por favor hola buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por la invitación para participar en este espacio bueno pues la propuesta de reforma al fonden se da en un contexto de crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 y creemos que aunque esta pase esta crisis va a continuar ya estamos viendo los efectos en términos de la ausencia de empleos de cómo aumentará la pobreza y la pobreza extrema y desde Oxfam México hemos señalado que hay tres dimensiones de esta crisis la sanitaria la económica y la social y pues hay que tener estas tres en cuenta para atender la crisis como resultado de la crisis económica se incrementará la vulnerabilidad de las personas que viven en un país como ya hemos visto altamente sísmico expuestas a volcanes activos que se enfrentan a temporadas de ciclones como la que acaban de iniciar entre pues otros fenómenos naturales que conocemos lo que esto va a hacer resultar es en un incremento de los desastres que poner en riesgo la vida de las personas su vivienda sus medios de vida su salud oportunidades para acceder a educación e ingresos pues sabemos son justamente las personas y las localidades en mayor situación de vulnerabilidad quienes serán las más afectadas según la OCDE cuanto más tiempo tarde una comunidad en recuperarse de un desastre es menor la probabilidad de que la economía local recupere su capacidad productiva y dado que la vulnerabilidad habrá aumentado como resultado de esta crisis por el COVID-19 es fundamental fortalecer la capacidad de respuesta en caso de desastre y no debilitarla creemos que desaparecer el fideicomiso debilita esta y también las condiciones para asegurar la rendición de cuentas sobre los recursos que usa el Fonden para poder responder con celeridad y eficacia me explico es necesario mantener el fideicomiso porque aísla y hace inmediatamente disponibles los recursos en caso de emergencia y de necesidad disolverlo e integrar los recursos al flujo presupuestario de las dependencias por ejemplo solo dificultaría este acceso y puede limitarlo pues en las condiciones que ya enfrentamos y que ya mencioné con problemas en el flujo de estos recursos en caso de necesidad no responder inmediatamente costaría vidas y representa violaciones graves a los derechos humanos otro punto es que el Fonden permite actuar rápidamente para cubrir los costos de reconstrucción y de reparación de infraestructura pública infraestructura que también incluye hospitales carreteras infraestructura de comunicación hídrica de saneamiento que sabemos que es mucho más necesaria ahora justamente para responder a esta emergencia los costos de desaparecer el Fonden son altos creemos primero porque desaparecerían incentivos que crea este fondo para que los estados aseguren la infraestructura contra daños causados por fenómenos naturales pero también porque a la hora de no poder responder rápidamente este desastre también aumenta la inversión que se tendría que hacer en los efectos indirectos de este efectos indirectos y costos me refiero por ejemplo a espacios de protección y de mecanismos de justicia por el incremento de la violencia doméstica que sabemos que sucede cuando hay una emergencia un sistema de cuidados sobre todo porque sabemos que va a haber mujeres que perdieron sus empleos o que dejaron la escuela justamente para cuidar de otras personas mayor seguridad porque sabemos que al no haber empleos también la violencia incrementa entre otras cuestiones que se podrían mencionar es necesario mantener el fideicomiso porque también creemos como ya explicaron previamente que existen mecanismos para fiscalizarlo y no nada más desde la entidad de fiscalización superior sino también desde la ciudadanía o sea ya existen controles para prevenir malversación y corrupción y también coincidimos con lo que ya se dijo en que tiene que ver más bien con la implementación de estos al integrarlo a otros rubros presupuestarios también creemos que sería muy difícil hacer este seguimiento desde la auditoría superior de la federación pero también imposible desde la ciudadanía porque pues tendríamos que recurrir al litigio para obtener el detalle de información necesaria para hacerlo en un momento de emergencia sanitaria social económica que se incrementa con el cambio climático que a la vez hace más frecuente intensos los fenómenos hidrometeorológicos creemos que es momento para hacer reformas al FONDEL otra vez ya los ponentes antes de mí hicieron varias recomendaciones no desaparecerlo y también es el momento de priorizar la gestión integral del riesgo donde la prevención debe ser primero somos muchas las organizaciones de la sociedad civil instituciones académicas personas especialistas dispuestas a colaborar para hacer estas mejoras algunas de nosotras ya hemos enviado previo a esta reunión una carta a la diputada Nancy Reséndiz y al diputado Erasmo González Robledo la haremos llegar al resto de las diputadas y diputados quienes participan en esta reunión así como al coordinador nacional de protección civil a los gobernadores y pues aprovechar por último este espacio justamente para solicitar una creación de mecanismo de trabajo conjunto que nos permita generar estos lineamientos de transparencia y de fortalecimiento del Fonden de capacidades técnicas institucionales para la gestión integral del riesgo gracias le agradecemos mucho su participación ahora toca el momento a mi diputada colega Patricia Terrazas Vaca presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público adelante diputada tienes el uso de la palabra claro que sí con muchísimo gusto bueno pues agradezco a la invitación buenas tardes a todos y a todas a la presidenta de la mesa directiva mi amiga la diputada Laura Rojas al diputado Mario Delgado Carrillo presidente de la junta de coordinación política a los que me antecedieron en el uso de la palabra y a quienes nos acompañan desde sus hogares o sus conexiones muchas gracias Erasmo por la invitación también agradezco mucho el parlamento abierto para analizar la propuesta de reforma del Fondo Nacional de Desastres del Fonden he escuchado con mucha atención las exposiciones presentadas hasta el momento en este parlamento abierta todas ellas muy respetables y sin embargo dada la importancia del tema considero necesario e imprescindible tener también la participación de más organismos a los que refería Alexandra para poder trabajar en conjunto y pues haría falta a los investigadores los especialistas en riesgos que pudieran compartirnos también su análisis al tema que hoy nos tiene en este parlamento y sobre todo de las consecuencias que tendrían para los ciudadanos el aprobar en sus términos la iniciativa presentada por los diputados de Morena lo anterior lo menciono porque una vez que termine de leer la iniciativa que termine de leer la iniciativa en la materia de este parlamento presentada por la diputada María Dolores Padierna a nombre de los legisladores del grupo parlamentario de Morena y firmada únicamente por los diputados Mario Delgado Carrillo y el diputado Ricardo Exome me preguntó y también la firmó el diputado Jorge Luis Montes me preguntaba si esta era la iniciativa que abordaríamos en este parlamento abierto denominado parlamento abierto para analizar la propuesta de reforma al FONDE el comentario sale a colación dado que de acuerdo con el diccionario de la Academia de la Lengua Española una de las acepciones de la reforma es aquello que se propone proyecta o ejecuta como innovación o mejora de algo sin embargo la iniciativa no propone reformar mucho menos innovar ni mejorar el marco de atención a los desastres naturales sino propone eliminar de tajo el fondo para la prevención de desastres el fondo de desastres naturales cuyo saldo al 30 de marzo de 2020 era de 7 mil 129.6 millones de pesos y el fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climáticas para atender oportunamente los daños ocasionados por los fenómenos naturales esta iniciativa la considero como un ataque directo por parte de los diputados proponentes a los ciudadanos principalmente a los más pobres del país como ya lo refirieron muchos de los que me antecedieron en la palabra que son los que sufren más en un fenómeno natural catastrófico esto que comento se desprende de sus propuestas que en su mayoría pretenden eliminar del cuerpo de las leyes las referencias a los fondos y fideicomisos de atenciones a desastres naturales que se encuentran en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en la ley general de protección civil y en la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios y que a continuación enuncio la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en el artículo 19 en el primer párrafo de la fracción primera refiere en la propuesta se elimina la posibilidad de que los ingresos excedentes puedan destinarse a la atención de desastres naturales vulnerando la garantía de igualdad y consagrada en el artículo cuarto constitucional la derogación del artículo 37 refiere se elimina la obligación del estado para asignar recursos para la prevención de atención a desastres naturales así como para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas y su obligación de atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales que de acuerdo a la legislación vigente al menos deben ser equivalentes al punto cuatro por ciento del gasto programable de cada año bueno pues la ley de disciplina financiera también refiere que los instrumentos financieros de atención a desastres naturales en lugar del fondo de desastres naturales sin especificar cuál es ese instrumento financiero y por otro lado los recursos del fideicomiso que borran no aclara si las aportaciones que las entidades realizaron y que aún están en dicho fideicomiso serán reembolsadas estas propuestas descritas con antelación no las comparto siendo algunas de mis razones la siguiente uno el fonden es el instrumento financiero interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzcan los desastres naturales imprevisibles en el marco del sistema nacional de protección civil en apoyo a los estados dependencias y entidades de la administración pública federal sus orígenes datan de 1996 en la actualidad el fonden está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios el programa del fonden para la reconstrucción y el programa del fondo para la prevención ya referido multisitado por los ponentes que me antecedieron y número dos por su ubicación geográfica México ha sufrido en el tiempo infinidad de desastres naturales entre otros terremotos es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta inundaciones incendios forestales deslaves sequías ya lo refirieron los que me antecedieron más del 40% del territorio nacional está expuesto a tormentas huracanes e inundaciones que afectan a más del 25% de la población tres de acuerdo con el The National Disaster Devasted de 1900 a 2017 en México se ha presentado 258 desastres naturales por lo que es el segundo país con el mayor número de eventos en América se estima que seremos de los países que más sufriremos en el cambio terminal y cuatro en el tiempo México se había distinguido por estar a la vanguardia en las iniciativas encaminadas al desarrollo integral en la gestión de riesgos naturales el cinco el Fonden ha sido reconocido como uno de los vehículos financieros de manejo de riesgo catastrófico más avanzados del mundo recordemos que México fue quien emitió el primer bono catastrófico soberano del mundo y seis de acuerdo con el estudio del Colegio de México el Fonden tiene como fortaleza el contar con reglas de operación y lineamientos que detallan de manera explícita los procesos que deben llevarse a cabo para el logro de los objetivos siete y con este concluyo mis argumentos de acuerdo con el Colegio de México el Fonden citotextual abro comillas es el único instrumento o programa del Estado mexicano para atender a la población afectada por un desastre natural perturbador cierro comillas y para concluir refiero que en Colima y Veracruz que son de los dos diputados firmantes se ha hecho se ha hecho utilización de este fondo en multicitadas ocasiones se pretende derogar por lo que mediante esta iniciativa se está abandonando a la población civil más vulnerable a su suerte lo cual considero que no debe ser aprobada por parte de nosotros como representantes del pueblo que le vamos a decir a la gente de nuestros distritos cuando se encuentren en una situación de desastre y no existan recursos para atender de inmediato su situación agradezco mucho es cuanto muchas gracias diputada patricia terrazas vaca es el momento de la diputada nancy claudia reséndiz hernández presidenta de la comisión de protección civil y prevención de desastres de la cámara diputados adelante diputada muy buenas tardes a todos los participantes que siguen este evento de parlamento abierto por las redes sociales asimismo saludo con afecto a los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios de la cámara de diputados a nuestra presidenta la diputada laura rojas hernández a los gobernadores de los estados de guerrero y quintana rojo al secretario de protección civil de chiapas al auditor superior de la federación al subsecretario de la secretaría de la función pública a la doctora nasheli ruiz y a la maestra alejandra de a los diputados presidentes de las comisiones de hacienda y crédito público y de presupuesto y cuenta pública y a mi amigo el coordinador nacional de protección civil licenciado david león romero la iniciativa presentada el pasado 20 de mayo ante la comisión permanente del congreso de la unión la cual propone abrogar una ley y reformar 14 más entre ellas la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios con la finalidad de desaparecer 44 fideicomisos y 4 fondos entre ellos el fondo de desastres naturales y el fondo para la prevención de desastres naturales dicha iniciativa fue turnada para dictamen a la comisión de presupuesto y cuenta pública el viernes pasado los integrantes de la junta directiva de conformidad con el reglamento de la cámara de diputados firmamos la solicitud de la ampliación de turno para dictamen a la presidenta de la comisión permanente a fin de que la comisión de protección civil y prevención de desastres participe en la dictaminación de la iniciativa de referencia en esa misma reunión se acordó emitir un pronunciamiento a nombre de la junta directiva en torno a dicha iniciativa resumiéndola en los siguientes puntos primero mantener los fondos de desastres naturales y para la prevención de desastres naturales en virtud de que permiten preservar y garantizar la vida de las personas segundo revisar de manera conjunta con las secretarías de hacienda y crédito público y de seguridad y protección ciudadana las reglas de operación de ambos fondos para garantizar la total transparencia en el manejo de los recursos tercero impulsar un incremento al fo-predem para el ejercicio fiscal 2021 a fin de que más municipios y demarcaciones territoriales elaboren y actualicen sus atlas de riesgo el anterior pronunciamiento derivó de la propuesta de derogar el artículo 37 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria el cual determina que en el proyecto de presupuesto de egresos deberían incluirse las previsiones de los fondos de desastres naturales y la prevención de desastres naturales a fin de construir las reservas para llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por amenazas naturales las asignaciones para los fondos sumadas a la disponibilidad existente en las reservas correspondientes en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad del 0.4% del gasto programable es importante resaltar que la propuesta no es solamente desaparecer el Fonden sino también el Fopreden hago esta aclaración en virtud de que la convocatoria a este parlamento abierto es para analizar la propuesta de reforma al Fonden la propuesta desaparecer ambos fondos resulta inviable en virtud de que el primero de ellos tiene como propósito el de apoyar actividades de emergencia recuperación y reconstrucción después de la ocurrencia de un desastre en tanto el segundo promueve el desarrollo de estudios y proyectos orientados a la gestión integral de riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados de las diferentes amenazas en razón de lo anterior y reconociendo que se debe mejorar el funcionamiento de los fondos a fin de garantizar una total transparencia la junta directiva de la comisión de protección civil y prevención de desastres propone revisar las reglas de operación de los mismos cabe señalar que no se partirá de cero en el 2017 el colegio de méxico a través del centro de estudios demográficos urbanos y ambientales hizo entrega a la secretaría de hacienda y crédito público la evaluación estratégica de procesos 2017 del fondo de desastres naturales fonden y del fondo para la prevención de desastres naturales o preden me permitiré mencionar algunos de los resultados de dicha evaluación para el caso del popreden uno incentivar el incremento de la coparticipación económica de parte de las entidades federativas para el presupuesto asignado por la federación dos revisar la matriz de indicadores de resultados existentes para monitorear y medir el cumplimiento de las actividades que realiza el popreden en cuanto a la elaboración y ejecución de proyectos preventivos esto se puede hacer si se contempla la incorporación de indicadores de eficiencia oportunidad suficiencia y pertinencia tres ampliar la difusión de la convocatoria para acceder a los proyectos preventivos de investigación a otras instituciones académicas del país cuatro tener mayor vinculación con el Fondem de tal manera que se avance en la configuración y diseño de una política para la gestión integral de riesgo de desastres que incluya la prevención y atención cinco diseñar una estrategia para incrementar la solicitud de proyectos preventivos hacia la población objetivo para el caso del Fondem uno precisar el concepto de población atendida la cual no es explícita en la normatividad no hay claridad sobre la correspondencia entre población objetivo atendida y vulnerable afectada dos incluir mecanismos para el seguimiento del comportamiento que hace la entidad federativa y la dependencia o entidad federal del aseguramiento de la infraestructura que es atendida por el programa tres es conveniente revisar la conformación y funcionamiento del comité de evaluación de daños para avanzar así la propuesta de una instancia con mayor eficiencia para la toma de decisiones por el tiempo establecido solo mencioné algunos planteamientos de dicha evaluación estos resultados deben servir de base en la revisión y actualización de las reglas de operación de ambos fondos es preciso mencionar que este tipo de informes e investigaciones realizadas por diversos organismos nacionales e internacionales como la OCDE reconocen al Estado mexicano como punta de lanza frente a otros países en la gestión financiera de desastres manifestando que no solamente estamos en contra de la desaparición de los fondos sino que estamos proponiendo incrementar recursos al POPREDEM resulta preciso darle coherencia a la política de gestión integral de riesgos de desastres de México es prioritario invertir más en la prevención que en la atención en la Cámara de Diputados iniciamos el año pasado con este proceso se incrementó de manera sustancial el recurso destinado para el POPREDEM pasando de 180 millones de pesos de 2019 a 647 millones de pesos para este año sin el apoyo y respaldo de los siete coordinadores de los grupos parlamentarios esto no hubiera sido posible gracias diputada y diputados en congruencia con lo anterior el dictamen que expide la ley general de gestión integral de riesgos de desastres de protección civil la cual estaríamos votando en cuanto regresa a la normalidad la Cámara de Diputados plantea transformar al POPREDEM en el fondo para la prevención y reducción de los riesgos de desastres en donde los municipios puedan acceder a ello sin la mediación de los gobiernos estatales esto en concordancia con lo observado por el Colegio de México diputadas y diputados en nuestras manos no solamente está la responsabilidad de nuestro país siga siendo ejemplo a nivel mundial en materia de gestión financiera sino que tenemos el compromiso con la población más vulnerable la población de escasos recursos quienes son los más afectados por los desastres no podemos ni debemos desaparecer el fondén que sirve en su primer momento para llevar abrigo y alimento a las personas que de manera lamentable e instantánea pierden casi todo vivienda trabajo escuela y tranquilidad además sirve de ayuda para la reconstrucción de la casa que habitaban la escuela en donde sus hijos tomaban clases o el camino que transitaban para ir a su trabajo no podemos darle la espalda a los más necesitados ni tampoco a las compañeras y a los compañeros de las áreas de protección civil que con profundo amor y compromiso a su trabajo apoyan a los damnificados en situaciones de emergencia y de desastre ayudemos a salvar vidas y recuperar su patrimonio cuando ocurran desastres dejemos de ser un país reactivo y seamos un país preventivo es cuanto gracias a todos a Nancy Claudia Reséndiz Hernández presidenta de la comisión de protección civil y prevención de desastres queremos terminar este bloque con la participación del licenciado David Colmenares páramo titular de la autoría superior de la federación con amplio conocimiento en la evaluación del fideicomiso del fondent adelante auditor le vamos a abrir ahorita el micrófono auditor permítame un segundo lo tiene que habilitar por favor auditor no silenciar ahí está ya estamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias lo que pasa es que ser el primero o ser el último siempre es un desafío en primer lugar desde luego este los felicito esta sesión de parlamento abierto que a la que tuve el honor de que me invitaran a participar este se corresponde con algo que siempre que he pensado que las leyes la participación ciudadana la participación social y el diálogo entre las instituciones es fundamental para tener mejores resultados en políticas públicas que se pueden perfeccionar desde luego le doy las gracias al diputado Mario Delgado Carrillo presidente de la Junta de Corrección Política para la diputada Laura Rojas Hernández presidente de la mesa directiva y por supuesto al diputado Erasmo González presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a todos los estupendos panelistas que han estado que me decidieron en la palabra quiero decirles que el FUNDEM ha estado vinculado conmigo desde hace muchos años en 1996 efectivamente se hizo el planteamiento del mismo fue algo parecido con lo del IVA que dos años después entré en la operación igual que el sistema de culminación fiscal y en 1998 tuve la fortuna de estar en la reunión donde el doctor Santiago Levin presentó a los secretarios de finanzas la creación del FUNDEM en 1999 que ya tenía reglas de operación y pues no funciona yo algunas de las cuestiones que vi a lo largo del tiempo y que tengo muchísimos artículos publicados en diversos medios tengo 42 años publicando artículos sin fallar cada semana mencionaba yo que en el caso en el caso del FUNDEM había un tema dos temas fundamentales uno que era el que funcionaba con un mecanismo de aportación estatal sin distinguir los niveles de desarrollo o los niveles de participación en los universos propios de los estados era entonces había por ejemplo para carreteras 60 los estados 40 el gobierno federal y para los municipios era peor era 30 70 el municipio y 30 el gobierno federal al empezar este siglo se modificaron y quedaron en 50 50 ahora se dice que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda pone la mitad y los estados ponen la mitad es un paripaso al revés ese es un tema que habría que revisar ahora lo interesante del FUNDEM es que efectivamente hay un procedimiento para garantizar que habrá recursos para la reconstrucción pero a mí me tocó alguna experiencia haciendo yo del lado de Banobras que si el estado hola estoy hablando del italiano no sé si teníamos cuatro horas y media pero creo que hubo una desconexión de parte de el ¿cómo se llama? el el expositor así es el auditor sí fue él el que perdió la conexión de internet ok veremos ahorita la manera de restablecer la ponencia del auditor superior de la federación hemos avanzado ya en este bloque vamos a establecer contacto si si no lo permite el área técnica pasaremos una vez vista la ponencia de las de los gobernadores de los funcionarios de los gobiernos del gobierno federal y del gobierno estatal en el manejo operativo del fondé en su apreciación de este fideicomiso la exposición de nuestras compañeras diputadas federales presidente de la comisión de hacienda y de protección civil y también de las asociaciones representadas por la por nuestra amiga Nacheli Ruiz y Alejandra Diver quiero pasar si ustedes nos lo permiten dejando pendiente la exposición del auditor superior al siguiente bloque que contempla una participación de tres minutos con los diputados federales coordinadores de los grupos parlamentarios si tuviera a bien iniciar la diputada Verónica Juárez Piña coordinadora del grupo parlamentario del PRD que nos dé sus impresiones acerca de este parlamento abierto referente al fideicomiso que administra los recursos de rehabilitación de desastres naturales adelante diputada muchas gracias presidente de la comisión de presupuestos saludo por supuesto también a los señores gobernadores a mis colegas coordinadores de los distintos grupos parlamentarios de manera particular reconozco este esfuerzo por parte también del presidente de la junta de coordinación política de la presidenta de la directiva Laura Rojas y saludo a todos quienes han participado desde las distintas responsabilidades con sus distintas visiones también representadas aquí las organizaciones de la sociedad civil saludamos y agradecemos por supuesto las exposiciones de cada uno de los ponentes en un tema tan fundamental como las políticas que hemos diseñado para prevenir y gestionar los riesgos derivados de la tensión de los desastres naturales que en una geografía como la de nuestro país constituye sin duda una prioridad estos recursos como pude corroborar corroborar hace un año en mi municipio son fundamentales en momentos de gran desasosiego y temor para las personas sin los que las autoridades se ven repasadas debido a la falta de previsión de frente al impacto de la naturaleza el Fonden y el Fopreden son mecanismos diseñados como herramientas de prevención y compensación cuyo objeto es solventar las necesidades de las personas y las comunidades de manera previa y posterior en un fenómeno natural sin embargo la propuesta que hoy nos trae esta mesa de discusión nuevamente sobre texto del combate a la corrupción y la atención a la pandemia pretende la iniciativa como tal desmantelar mecanismos probados de atención que si bien son perfectibles no deben de ser desaparecidos por todo lo que aquí ya se ha dado a conocer a través de las distintas participaciones y yo coincido con quienes enviaron una carta a los presidentes de las comisiones que nuestra labor como diputadas y diputados es apoyar y resolver los pendientes para que la normatividad vigente no obstaculice una respuesta expedita sino que permita dar seguimiento a la liberación y asignación de recursos con transparencia y eficiencia privilegiamos no obstante la prevención con el objeto de que menos personas se encuentren en riesgo en lo cual coincidimos con el maestro León Romero esta propuesta es el complemento del decreto presidencial del 2 de abril y constituye un embate en contra de todos los fideicomisos públicos sin embargo en el caso que hoy analizamos su desaparición genera mayores perjuicios y no observamos una propuesta clara de manejo financiero que genere certidumbre y transparencia debemos recordar que este mecanismo ha sido reconocido por instituciones como la ONU como el Banco Mundial como la OCTE y también el Banco Interamericano de Desarrollo consideramos no obstante que hacer depender la atención de los desastres naturales de la disponibilidad de recursos presupuestales y de la distribución de los recursos que haga el Ejecutivo a través de una política de apoyos directos que sustituya estos fondos como señaló la doctora Nachelia Ruiz Rivera únicamente profundizaría los efectos de los desastres naturales y nos haría retroceder casi 25 años en materia de protección civil recordemos que apenas el 10 de marzo el gobierno de México por medio del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento emitió un bono catastrófico que proveerá a nuestro país una protección financiera por un monto equivalente a 485 millones de dólares contra pérdidas derivadas de sismos y de ciclones tropicales que en su caso serían operados por el Fondel y que su extinción dejaría el manejo discrecional de la Secretaría de Hacienda de hasta 3.615.7 millones de pesos desde el grupo parlamentario del PRD reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad estamos convencidas y convencidos de la necesidad de prevenir que los riesgos pongan en riesgo el desarrollo de las personas y comunidades apostamos como se ha dicho con una gestión integral de riesgos como política de Estado que garantice los derechos humanos de las y los mexicanos y por eso también respaldamos la propuesta que nos hacen a través de esta carta donde nos dicen que evitar y prevenir los desastres es una tarea pendiente de esta legislatura por eso es importante el que también establezcamos mecanismos para abrir espacios de trabajo y mejorar las reglas y responsabilidades actuales y en ese contexto me parece importante este parlamento abierto para que abra esa posibilidad y de aquí en los próximos días podamos discutir una reforma que mejore estos fondos que los fortalezca y no los desaparezca muchas gracias presidente diputada muchas gracias diputada agradecemos al al iniciado David Comenar Espáramo titular de la Auditoría Superior de la Federación si nos hace favor de habilitar su micrófono muchas gracias para que continúe con su ponencia adelante ya lo escuchamos ahí lo escuchamos adelante qué pena que falle oye hombre con todo gusto ah pues le señalaba que la operación del FONDEM siempre ha sido muy importante y ha ido evolucionando hoy es un mejor fondo que cuando nació sus reglas de operación son mejores sin embargo creo que todavía tenemos que fortalecerlo ha habido simulaciones ha habido gobernadores por ejemplo que han simulado desastres que han sumado el daño a las carreteras rurales para sumarlo a lo que ya había dañado el huracán el fenómeno natural de que se tratase en alguna época el paripaso era cubierto cuando había algún estado el poder de negociación de algún estado era más poderoso que otros y el gobierno federal una dependencia le mandaba los recursos que después metía como aportación estatal al fondente todo eso ha cambiado afortunadamente y hay más transparencia nuestro congreso es mucho más fuerte está obviamente con mejores procedimientos para la vigilancia pero aún así yo creo que estamos ahorita ante una oportunidad el hecho de que se someta a la opinión de expertos de funcionarios de gente que tenemos que ver con la vigilancia o con el manejo de los fondos significa que realmente en el congreso hay una apertura importante que yo celebro y por eso me atrevo por ejemplo a mencionar y no quiero extenderme mucho por temor a que me vuelva a desconectar que debemos pensar en lo que podríamos llamar te lo comentaba un nuevo fonden esto es retomar lo mejor del fonden y agregarle y sustituirle lo que no ha funcionado yo creo que un tema un tema básico es que tiene que ver con la cuestión financiera ya la ley de disciplina financiera contempla por ejemplo alguna algún tema de que tendrían que hacer reservas a su presupuesto los estados que en los últimos cinco años han recibido recursos pero curiosamente son los estados más pobres Veracruz Chiapas Oaxaca Guerrero y Morelos y si le sumamos obviamente veríamos otros muy cerca de ellos que han tenido muchos fenómenos naturales cuando el último huracán que yo recuerdo en 2003 en Guerrero tuvieron que desviar los recursos del país el fondo de aportaciones para la legislatura social municipal y obviamente tuvo que ser solventado obviamente explicándole a la autoridad fiscalizadora el tema o las razones por las cuales no se utilizaron en lo que estaba destinado como pasó con una emergencia que no fue sanitaria ni desastre natural que fue la crisis de 2006 en Oaxaca cuando hubo un conflicto social que pocas veces se hizo en el país que igual la Secretaría de Gobernación contribuyó y ayudó a que se pudiera aclarar el destino de estos recursos sin embargo también es cierto que tenemos muchos mecanismos financieros que pueden hacer por ejemplo se pueden potenciar los recursos del FEIEF como se está haciendo ahorita con el FEIEF digo perdón los recursos del FONDEM esto es utilizar las reservas para poder agregarle recursos a través de mecanismos de financiamiento que asumen todas las entidades federativas y el gobierno federal lo mismo que están planteando ahorita para el caso del FEIEF eso sería una buena cuestión potenciar los recursos luego aunque ya no se habla de paripaso se dice que el gobierno federal va a aportar el 50% en el caso de los estados y el 50% yo creo que habría que verlo en relación al peso fiscal yo sugeriría que revisáramos esa regla porque a ver los estados se llevan en total en estados y municipios el 25% de la recordación federal participable ese es otro tema pero podríamos revisar yo creo que un porcentaje del 25% al 30% sería mucho mejor que ese fuera el equivalente del presupuesto estatal y un 5% para el caso de los municipios en algún momento los municipios estaban en las reglas que eran ellos aportaban el 70% y el gobierno federal a través del FMIEN el 30% lo mismo pasaba con carreteras en el caso en el caso de los gobiernos estatales que era el 40% federal y el 60% estatal desde el 2001 fue 50% pero sigue siendo pienso yo alto este luego otro elemento que lo mencionó alguna de las panelistas yo creo que tiene que ver con la participación ciudadana pero con la participación ciudadana de los municipios con la participación ciudadana de las entidades federativas en este caso porque son quienes realmente resienten o no los beneficios del FUNDEM en la auditoría superior hemos realizado estudios sobre participación ciudadana y hemos observado contra todo lo que se pueda pensar que por ejemplo en el ramo educativo la participación ciudadana ha sido muy intensa yo creo que es un elemento que deberíamos crear o fortalecer en el nuevo FUNDEM y desde luego si tenemos que darle también importancia al trabajo preventivo quizás fusionando los recursos de ambos fondos para poder realmente partir no solamente actuar cuando ya se murió el señor o sea después del desastre sino poder prevenir los desastres y lo dijeron varios de los panelistas y yo comparto ese ese punto ese punto de vista entonces finalmente quiero decirles que efectivamente lo que mencionaron de que somos uno de los países con mayor grado de desastres naturales y curiosamente más de la mitad tienen que ver con el agua en diferentes fenómenos que hoy en la organización en la organización que es la organización latinoamericana donde participamos con el resto de nuestros colegas y nuestros pares en América Latina nos han dado el privilegio de poder coordinar el grupo de trabajo para hacer una auditoría latinoamericana sobre desastres naturales tuvimos una votación muy favorable dado que la experiencia de México en los desastres naturales pues sabemos que es que es basta y habría que revisar simplemente la cuestión de los mecanismos financieros lo resumo la participación ciudadana también lo subrayo y el unir la prevención con la reconstrucción en una misma instancia y todos le tenemos que poner recursos pero en relación a nuestras posibilidades porque por ejemplo a los municipios imagínense a los municipios de usos y costumbres de Oaxaca que son 407 de Guerrero de Hidalgo de Chiapas no pueden aportar en la misma medida que pueden aportar los municipios urbanos o las capitales políticas y económicas de los estados entonces habría que revisar y tener un mecanismo también de respuesta más ágil y desde luego el otro punto que hoy en la mañana también escuchaba y estoy totalmente de acuerdo el que tengamos mecanismos para fortalecer la fiscalización y ese es obviamente un compromiso que nosotros asumimos y cada una de las entidades federativas del gobierno federal tendrán también obviamente que ajustar obviamente sus mecanismos de prevención y de revisión de las acciones que estén en el proceso no quisiera extenderme quise ser muy muy directo para evitar que ya también cansados nuestros compañeros y este pero lo básico sería eso y la participación ciudadana y la participación del congreso es muy importante me decían ahorita algunos de mis colegas que hemos estado trabajando muy bien con la comisión de protección civil pensamos que pasando la pandemia podrá ya cristalizarse lo que mencionaba la señora diputada a la cual me da mucho gusto poder saludar desde aquí muchísimas gracias presidente muchas gracias auditor te agradecemos toda tu participación como siempre continuamos en el esquema de participación de los coordinadores de los grupos parlamentarios hasta por tres minutos agradecemos al diputado Arturo Escobar y Vega adelante diputado muchas gracias Erasmo quiero agradecer y felicitar a Mero Delgado por la organización de este parlamento abierto saludar a la coordinadora mis amigos coordinadores a los extraordinarios panelistas a muchos de ellos los conozco y ha sido un absoluto privilegio escucharlos a los dos gobernadores amigos también a David Polmenares también muy interesante la ponencia por supuesto a las dos a las dos ponentes que de manera muy clara describieron lo que estaba pasando en lo que la organización no gubernamental está pensando sobre el tema yo me quedo con varios temas y a final del día respondo los siguientes creo que hay un consenso absoluto de que por lo menos este fideicomiso no puede desaparecer como cualquier política pública tiene espacio y oportunidad para mejorar y a partir de ahí tendremos que aprovechar esta oportunidad que se nos da por la coyuntura que se vive en México por la política del presidente de combatir con todo la corrupción buscar mecanismos de austeridad para que sirva de mucho mejor manera un fondo que es trascendental para la existencia de nuestro país por muchas razones muchas de ellas ya señaladas aquí la ubicación geográfica de México los sujetos que estamos a determinados fenómenos naturales como puede ser desde temas de huracanes lluvias atípicas los volcanes en fin todo aquello que año con año pasa en México hay un enorme espacio de oportunidad pero especialmente creo que lo hay y bien lo dice el maestro David León en el tema de prevención uno de los grandes males de este país es que vivimos de lo inmediato reaccionamos a lo inmediato inclusive el nombre del fideicomiso para reaccionar a lo inmediato es un fideicomiso que tiene que ver con desastres y no con prevención un poco la propuesta y habrá que escuchar también a David León sobre este tema sobre este tema por qué no pensar que estos fondos pudieran unirse el fondo de reacción y el fondo de prevención México tiene un espacio enorme en materia de prevención para poder reaccionar y para poder caminar se decía por ahí qué hubiera pasado si México hubiera tenido políticas preventivas para combatir pandemias después de lo que pasó en el 2009 pues hoy seguramente hubiéramos tenido una buena reserva de insumos hubiéramos entendido que era fundamental capacitar a un mucho mayor número de maestros o poder tener una política preventiva ante las lluvias torrenciales que todos los años pasan en México específicamente en el valle de México en la ciudad de México todos los años tenemos lluvias torrenciales y todos los años estamos ante el debate de las coladeras de basura en las coladeras de invasión en suelos de conservación y siempre estamos gastando dinero ya que se agüe el niño entonces creo que ojalá aprovechemos esta oportunidad para por supuesto fortalecer el fideicomiso fortalecer el fonden agregarle la creo yo con una enorme medida con mucho mayor peso el esquema preventivo convertirnos en un país que pueda planear que pueda planear tanto en la parte de prepararnos para fenómenos naturales pero como también como también pudiéramos preparar para el desarrollo urbano como también pudiéramos prepararnos para tomar decisiones sobre nuestro entorno inmediato sobre nuestra capacidad para poder planificar en cuanto a asentamientos urbanos entonces creo que de ahí el espacio es realmente enorme para poder dar independientemente de la iniciativa si el SAC puede desaparecer creo que el consenso por lo menos de lo que he escuchado es que sin duda sin duda se mantenga pero sin duda también se fortalezca yo estuve muy cerca del gobierno de Chiapas en el año 2017 cuando sucedió el terremoto y uno de los grandes temas de las grandes desesperaciones de la desesperanza que generaban los lineamientos del Fonden en sus reglas de operación era el viacrucis ante la desesperanza la enorme burocracia que bien se dice ahí a ver son aprendizajes institucionales que se han dado a través de los años emanados de múltiples instituciones y organizaciones civiles pero no está peleado creo yo ni la transparencia la rendición de cuentas con la agilidad y la efectividad entonces creo que ese espacio de generar transparencia rendición de cuentas combate a la corrupción pero al mismo tiempo ser ágiles y efectivos en la inversión del recurso ante la desesperanza creo que es clave para poder mitigar cuando se da el fenómeno y poder reaccionar como gobiernos federales estatales y municipales ante lo desalmado que en muchas ocasiones se queda esta población que como lo han dicho aquí es la población más pobre de este país muchas gracias por la oportunidad diputado Jorge Arguelles Victorero coordinador del grupo parlamentario del partido de encuentro social adelante diputado muchas gracias saludo con mucho gusto a todas y a todos los que formamos parte de este parlamento abierto y también a quienes nos siguen a través de medios digitales y redes sociales en el grupo parlamentario de encuentro social nos declaramos listos para analizar a profundidad la iniciativa con particular interés en los fondos que consideramos tienen propósitos sociales fundamentales como lo son el Fonden y el Fopreden los cuales son considerados y estimados por nosotros como vitales para la recuperación de los pueblos de México después de ser trágicamente afectados por los fenómenos naturales tenemos conciencia en la necesidad que el gobierno federal tiene por allegarse de recursos para hacer frente a la pandemia del coronavirus sabemos de los claroscuros alrededor de estos manejos de funcionarios públicos de todos los niveles que se han enriquecido en los momentos de mayor necesidad de sus pueblos y aún así creemos que la solución no está en desaparecerlos sino en mejorarlos mejorar los instrumentos socialmente útiles debe ser la verdadera vocación de este parlamento abierto analizar sin juicios a priori y claro aquellos fideicomisos que consecuencia al estudio tengan que irse por su inutilidad por su falta de aporte social por su opacidad tendrán que irse y nosotros seremos los primeros en promoverlo en encuentro social nos pronunciamos por hacer lo socialmente correcto por el pueblo de México y lo socialmente correcto por el pueblo de México es no desaparecer el Fonden ni el Fopreden y esto significa dejar el artículo 37 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que los mexicanos no tengamos que depender de la disponibilidad de recursos en el momento sino de un recurso guardado exclusivamente para ellos como integrantes de la cuarta transformación encuentro social se pronuncia a favor de combatir la corrupción en estos instrumentos hasta sus últimas consecuencias y nos pronunciamos a favor de mantener y mejorar el Fonden y el Fopreden porque es posible y esto porque son instrumentos que a pesar de los abusos de los funcionarios públicos de los gobernantes de los tres niveles de gobierno los instrumentos siguen siendo el mejor mecanismo para ayudar a los pueblos de México afectados por los fenómenos naturales nos manifestamos también para erradicar la pobreza y la desigualdad en México porque estos factores son las variables independientes que agudizan los problemas en México no es casualidad que los pueblos más afectados por los fenómenos naturales y los que más tiempo tardan para recuperarse sean los municipios más pobres de México es cuanto les agradezco mucho a todas y a todos muchas gracias diputado muchas gracias a continuación el diputado Iscoat Tonatiuh Bravo Padilla coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano adelante diputado muchas gracias buenas tardes a todos a nombre del diputado Mario Rodríguez presidente de la comisión de vigilancia de la auditoría superior de la federación y un servidor Movimiento Ciudadano participa y da su opinión en este parlamento abierto la verdad además de felicitar la iniciativa del presidente de la junta coordinación política felicito las intervenciones de todos han sido ángulos diferentes complementarios que han enriquecido tremendamente la discusión muchas felicidades no ha habido ni un minuto de desperdicio en todo esto y además fíjense lo que son las cosas de una pandemia estamos aprendiendo a hacer cosas que le están ahorrando recursos al país porque hubiera sido muy difícil platicar o escuchar al gobernador de Guerrero a nuestro amigo Héctor Astudillo al gobernador de Yucatán y a todos nosotros habernos visto en estas condiciones en las cuales creo que no gastamos en transportarnos no gastamos en ningún recurso adicional entonces yo creo que eso es muy importante bueno quisiera señalar lo primero es que es legítimo lo que está detrás de la iniciativa la iniciativa propone eliminar 44 cambiar leyes para eliminar 44 fideicomisos es legítimo que en este momento se busquen recursos para atender la pandemia y también es legítimo revisar el tema de los fideicomisos en el presupuesto puesto que hubo un abuso en algún tiempo de la utilización de estas figuras con el propósito de hacer manejos presupuestales siendo correcto esto les hago la primera reflexión pusimos en pantalla un artículo la fracción segunda de un artículo de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria gracias Omar fíjense lo que dice este artículo la disminución de los ingresos del gobierno federal asociada a menores ingresos petroleros que es nuestro caso así como una menor recaudación de impuestos derechos productos y aprovechamientos que no tengan fines específicos también en nuestro caso por debajo de los estimados para la ley de ingresos se podrán compensar con los recursos del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios en los términos de las reglas de operación que emita la secretaría en caso de que conforme a lo previsto en dichas reglas se llegue al límite de recursos del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios sin poder compensar dicha disminución se procederá a compensar con recursos de la reserva de fondo y fíjense lo que dice y a reasignar el gasto correspondiente a la fracción tercera inciso a subincisos y triple i del presente artículo a gasto de inversión e infraestructura entonces la misma ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria gracias por la cita nos dice que tendríamos que hacer de cuáles fondos buscar revisar y no necesariamente irnos sobre los fideicomisos de manera genérica entonces aquí hay una gran beta hay que revisar el programa de inversión de inversión del gobierno federal para saber qué de ahí es viable hacer ahora y qué no y qué tendría que esperar un segundo tema la gestión y previsión de riesgos es fundamental para el país no nomás para su presente sino para su futuro son múltiples incidencias los que hay de desastre pero siendo legítimo el tema de perseguir acabar con la corrupción cuidado porque por el tema de la corrupción en estancias infantiles se acabó con todo el programa de las estancias infantiles y entonces con toda sinceridad no vale la pena que se tire el agua sucia con Toy y el niño y aquí es justamente creo en lo que hay una enorme coincidencia de parte de todos nosotros otro otro aspecto que es esencial es que siendo este un instrumento federalista puesto que participan los tres niveles de gobierno y es un instrumento para convocar a los tres a la acción y a la previsión se está se pretende desaparecer solo como propuesta de un ámbito de gobierno y yo creo que en buena hora están aquí gobernadores participando puesto que se afectaría un instrumento de que a final de cuentas tiene que ver con la coordinación de de los municipios las entidades federativas y el gobierno federal convocando a la concurrencia de igual manera tenemos que revisar que en el caso de estos dos fondos como aquí se ha dicho ya hay una cultura y un capital organizacional que lo tenemos a favor y que podemos perfeccionar modificar pero no necesariamente cancelar eso me parece que es muy importante de igual manera que en una pandemia no por atender una urgencia en el tema de la salud cancelemos la posibilidad futura de poder abordar los desastres y sus consecuencias un elemento más que me parece importante comentar se habla de la corrupción y estamos de acuerdo en que hay que combatir a la corrupción pero en la iniciativa se dice que en lugar del fonden y del otro fondo se utilizaría un fondo directamente de parte de una secretaría de estado si ustedes lo observan los recursos para combatir la corrupción en una figura o en otra pues prácticamente casi serían los mismos a diferencia de que en un fideicomiso hay un comité técnico que vigila y da seguimiento puntual a cada una de las aplicaciones de manera y también lo hacen los gobiernos de los estados que reciben los recursos y los municipios entonces realmente creo que que en este caso no valdría la pena poner este como el argumento fundamental afecta a la gente más pobre porque la gente más vulnerable a los desastres está en las colonias irregulares más expuestas a todo tipo de situaciones por eso habiendo legitimidad en el planteamiento pues creo que tendríamos que buscar otras formas para poderle dar respuesta termino señalando que al menos René Juárez y un servidor participamos en la votación de la creación del Fonden en la 56 legislatura y hemos visto o al menos yo he visto cómo se ha reinventado y se ha cambiado reestructurado estos fondos de atención a desastres y la verdad es que para mí sería muy lamentable que se votara su extinción por nuestra parte es todo muchas gracias y felicidades por las intervenciones muchas gracias diputado continúa el diputado Reginaldo Sandoval Flores coordinador del grupo parlamentario del partido del trabajo adelante diputado muy buenas tardes a todos con gusto saludo al gobernador de Guerrero y al gobernador de Carlos Joaquín de Quintana Roo a Mario Delgado a todos los panelistas a la presidenta de la comisión de Hacienda Patricia Terrazas a Nancy de la comisión de protección y a nuestro amigo David Rogelio de la auditoría superior y a todos a cada uno de ustedes que están aquí participando me da mucho gusto escucharlos debo de decir lo siguiente no hay duda que la iniciativa que se ha presentado es una iniciativa que es la que nos tiene en este parlamento abierto en este debate y la debemos de valorar por solo hecho del que se haya presentado y no tenemos tampoco ninguna duda de que nos alienta que escucharlos a todos porque en la ruta principal está eh el todo lo que dicen que dice el dicho popular que el que con leche se quema hasta el jococo le sopla porque no hay duda de que el tema de la corrupción debemos de eliminarlo y esto nos da la gran oportunidad de mejorar el manejo de este fondo para yo también estoy de acuerdo que este fondo no debe de desaparecer pero si debe de mejorar en todos sus aspectos si se requiere y bueno yo diría que en las líneas donde se planteó la el tema de la aportación es un tema que hay que revisar y otro tema que hay que revisar desde mi punto de vista es eh la su periodicidad porque siempre lo programamos anualmente yo sostengo que este tipo de fondos debe de plantearse de forma multianual porque los desastres naturales no esperan los presupuestos anuales y este darle legalidad para que continúe que ya ensayemos presupuestos multianuales en nuestro país que no hemos logrado tampoco dar ese brinco yo creo que valdría la pena que en este pudiéramos expresar pudiéramos expresarlo y aterrizarlo en esta ley y también la iniciativa nos va a llevar a revisar uno por uno los fondos y los fideicomisos recuerden también que muchos fideicomisos solo se hicieron para ser guardaditos para hacer bolsas y todos esos deben de desaparecer y los que han dado buenos resultados como este el FONDEM deben de fortalecerse en las áreas que dicen en el tema de la prevención que es mucho más importante prevenir que lamentar en la predicción también y en el manejo de la de la del apoyo porque a mí me ha tocado en carne propia cómo se tarda el recurso del FONDEM de llegar cuando el desastre sucede en una región específica en un municipio como fue Huatamo y San Lucas hace tiempo en Michoacán que tardó mucho tiempo en llegar por el tema del burocratismo y una serie de papeleos que hay que mejorar también esa tramitología no tengo la menor duda y este ejercicio que tenemos ahora nos lleva en esa en esa dirección incluso nos hace retomar una facultad especial que tiene la Cámara de Diputados que tiene el Poder Legislativo y que no hacíamos desde hace mucho que es evaluar revisar cada uno de los fideicomisos de las secretarías solo lo hacemos cuando viene el tema de la cuenta pública pero no nos aplicamos a detalle y ahora nos dan la gran oportunidad de revisar cada uno de los fideicomisos y este del Fondem no tengo la menor duda que tiene áreas de oportunidad para mejorarlo y si se requiere la opinión de los gobernadores la opinión de los municipios y si se requiere también la opinión de los expertos en desastres naturales de distintos tipos mejorar el tema del Atlas de Riesgos y aquí incluso valdría la pena que entraran también las áreas y las instancias que manejan científicamente cada una de las ramas de la problemática que nos aqueja a nuestro país en el tema del agua en el tema de los sismos en el tema de las heladas en el tema de la sequía en el tema de todo valdría la pena que hiciéramos sinergia en la lógica de que estamos construyendo abiertamente una relación diferente una institucionalidad diferente sobre todo con toda la transparencia del mundo y sobre todo en la ruta de eliminar todo la posibilidad que ayude a hacer corrupción porque se decía que solo a veces la corrupción está en las personas pero también a veces está en las reglas si las reglas son muy laxas es más fácil hacer corrupción entonces pues muchas gracias por este excepcional parlamento abierto muchas gracias diputado a continuación el diputado René Juárez Cisneros coordinador del grupo parlamentario del PRI adelante diputado muchas gracias compañero diputado saludo a la presidenta de la mesa directiva al presidente de la junta de coordinación política a mi amiga coordinadora y a los coordinadores de los grupos parlamentarios por supuesto saludo con mucho afecto a mi amigo Héctor Astudio el gobernador de mi estado y a mi amigo Carlos Joaquín González gobernador del estado de Quintana Roo gracias por su tiempo por supuesto a quienes han hecho uso de la palabra es verdaderamente aleccionador sus comentarios enriquecen precisamente este ejercicio que hoy estamos desarrollando para poder mejorar algo que sirve y que no debe cambiarse rescato los comentarios de Mario Delgado de mi amigo Mario Delgado porque no los vi en la iniciativa qué bueno Mario que tú haces estas reflexiones y qué bueno que el presidente de la república también expresó que no quiere borrar y desaparecer los recursos para la protección civil pero el tema que hoy nos convoca es una iniciativa y en esa iniciativa lamentablemente estos argumentos no están estamos de acuerdo en que se discutan todos los temas y que se revise todo y que se cambie lo que se tenga que cambiar que se mejore que se vaya enriqueciendo en lo que no estamos de acuerdo es en la destrucción sistemática de algo que funciona y el Fonden funciona de tal manera que sin tener ninguna alternativa se desaparezca algo o se pretenda desaparecer algo y no hay opción para sustituirlo el caso específico del Fonden y del Fondo de Prevención de Desastres que hoy abordamos que afecta o beneficia a los más pobres de este país desde mi punto de vista tiene cuando menos cuatro características una me parece la iniciativa irresponsable ¿por qué? porque pone en riesgo la vida y el patrimonio de las personas porque pretende destruir un fondo presupuestal que sirve para resolver un problema pero no da alternativa alguna segundo es contradictoria ¿por qué? porque todos los días escuchamos que se pregona que primero son los pobres y esta iniciativa lastima y abandona a los pobres porque los sismos y los huracanes siempre afectan mayoritariamente a los más desprotegidos ya lo vemos en Oaxaca en Guerrero en Chiapas en Morelos en Veracruz en cualquier colonia en cualquier barrio en cualquier comunidad siempre son los más desprotegidos entonces ahí hay una contradicción es injusto ¿por qué? porque deja abandonados a su suerte a miles de seres humanos en condiciones dramáticas cuando se presenta un huracán o un sismo no solo pierden sus casas su patrimonio su historia sino muchas veces y esto es lo más lamentable la vida de sus seres queridos y cuarto ignora la realidad ¿por qué? porque quienes hemos vivido de cerca estas desgracias podemos afirmar y vaya que me ha tocado me tocó desde el 96 digamos la formación en la 56 en la 56 legislatura y me ha tocado a lo largo de todos estos años me tocó que se que se estrenara en el Paulina en el local Paulina en el 97 este fondo que se crea en el ramo 33 y después recientemente en el 2017 en Cuchitán Oaxaca así es que más o menos he vivido de alguna manera el desarrollo de este bebé en un principio yo ya maduro fondé mire cuando una persona no hay nada más desgarrador que ver a una persona una mujer de edad avanzada con miedo reflejado en su cara en su rostro a las 3 de la mañana sentada en una silla de madera después del desastre que perdió casa patrimonio casi a todos sus seres queridos bajo los escombros de lo que un día fue su casa de adobe sin agua que beber sin nada que comer bajo la lluvia intensa y la amenaza permanente de una réplica del sismo mirando a su alrededor solamente destrucción ni muerte no, no es una novela es 2017 Cuchitán Guajata la pregunta elemental es si existiendo este fondo estos fondos muchas veces no se puede atender suficientemente y oportunamente a estas personas imagínense no teniéndolo estamos de acuerdo en que la prevención es fundamental pero también cuesta también estamos de acuerdo en que hay dos factores que aumentan el nivel de riesgo la desigualdad social y la corrupción ataquemos la corrupción en todos sus niveles sin piedad avancemos en la disminución de la desigualdad finalmente en estos fondos se puede hacer mucho mejorar procedimientos castigar actos de corrupción y este eliminar burocracia que solo falta que te pidan el acta de defunción a veces ya están muertos y aún así te piden esa normatividad espantosa evitar el lucrar con la desgracia vemos como muchos lucran con la desgracia con el dolor evitar todas esas cosas pero no borrarlos no borrarlos de un plumazo una iniciativa como esta que nos ocupa puede con los votos de la mayoría desaparecer el Fondel si desaparecer los recursos para la prevención si desaparecer incluso la esperanza de miles de personas afectadas con un sismo o un huracán tal vez pero hasta donde yo conozco ninguna iniciativa es capaz de desaparecer la realidad de desaparecer la desigualdad desaparecer las inundaciones los terremotos los sismos los huracanes los incendios forestales ellos van a seguir existiendo con o sin iniciativa por eso es fundamental que mantengamos estos recursos termino diciendo que celebro la expresión del presidente donde aclara que no se van a retirar los recursos para la protección civil de tal manera que me hubiese gustado que esa reflexión y esos argumentos hubieran estado en la iniciativa y nos hubiéramos evitado este encuentro me da muchísimo gusto saludarlos a todas y todos y muchas gracias muchas gracias diputado continuamos con el diputado Juan Carlos Romero Hicks coordinador del grupo parlamentario del PAN adelante diputado gracias celebro esta reunión en parlamento abierto saludo a la presidenta de la mesa directiva al presidente de la junta de coordinación a la coordinadora y coordinadores y a las presidentas de las comisiones y al presidente que está moderando en este momento y agradezco a ambos gobernadores a los especialistas a los funcionarios que nos han comentado el día de hoy el ser humano es inmensamente vulnerable y lo es particularmente cuando en cuestión de segundos la realidad puede cambiar y puede destrozar su patrimonio su salud la vida de sus seres queridos y los que hemos tenido la oportunidad de encabezar gobiernos locales así lo entendemos preguntas básicas ¿esta iniciativa era necesaria? no ¿era importante revisar el tema? sí pero no a través de una iniciativa que parece más en otro sentido que transformaría 14 leyes y 44 fideicomisos pero ya estamos en esta revisión y eso me parece muy bien ¿qué haría yo como petición respetuosa? primero que retiren la iniciativa y que nos den el tiempo necesario para ver esto a profundidad y con amplitud segundo necesitamos ver esto en un sentido más amplio de gestión ambiental de gestión de riesgos y eso es lo que siempre se puede hacer de manera diferente y tercero olvidar que no olvidar que tenemos socios como son las entidades federativas y dentro de estas los gobiernos locales y los municipios porque el lugar donde la persona tiene nombre rostro, corazón, domicilio y apellido es en el municipio y muchas veces el gobierno central no tiene la más remota idea de lo que está ocurriendo en los municipios entonces primero retirarla segundo ver la gestión de riesgos de manera integral y tercero no asumir esto como una carga de carácter local ya que estamos en esto le damos la bienvenida y celebro que después de la forma tan intempestiva e inoportuna de la iniciativa de origen lo digo con franqueza si nos da la oportunidad para fortalecer varias cosas primero federalismo y el federalismo no es que el municipio subordine al estado y el estado a la federación es una cadena de órdenes de gobierno con atribuciones exclusivas y concurrentes segundo sí buscar la mayor eficacia y eso pasa por si hay elementos de opacidad discrecionalidad transparencia rendición de cuentas desde luego que siempre son posibles de mejorar todo lo humano es perfectible y nada el humano no resulta ajeno tercero en especial cuidar los tiempos de respuesta lo viví encabezando un gobierno local en estas circunstancias es la urgencia lo que debe de atenderse y los tiempos de respuesta de los gobiernos son seis lento más lento parado en reversa dormido y muerto me consta y esto no distingue partidos e ideologías y creo que ambos instrumentos son muy importantes ya pasaremos a otros instrumentos también muy importantes como es el caso de cine error el caso de ciencia otro error y ya la comunidad se manifestó y hay otros aspectos lo que sí es muy importante es que esto no se presente como una alcancía a utilizar para improvisaciones necesitamos fortalecer los fondos estos tienen un carácter sustantivo tienen un prestigio internacional se han venido desarrollando como ya han dado cuenta los especialistas y los funcionarios a partir de 1996 vamos a escuchar para poder mejorar esta es una primera línea me hubiera gustado escuchar en su momento otros actores los alcaldes y los ayuntamientos la presidenta Terrazas de la Comisión de Hacienda hizo también una expresión en todo eso me parece esto como un proceso si creemos que esto ya concluye el Parlamento Abierto pues no no lo ha concluido porque no hemos escuchado por ejemplo al ciudadano al que ha sufrido esto no hemos escuchado a las cabezas de ayuntamiento y necesitamos enriquecer más este proceso celebro que frente a este escenario tan tan complejo entre pandemia y y una iniciativa muy improvisada estemos dando la oportunidad para revisar esto con seriedad muchas gracias muchas gracias diputado y cierra este panel diputado Mario Delgado Carrillo presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena adelante diputado gracias Erasmo agradecer a todos los coordinadores a la coordinadora a los gobernadores que han estado presente a David Polmenares a las especialistas en la materia a todos quienes han estado conectados por supuesto a David León bueno yo creo me parece que es un ejercicio muy valioso yo creo que tenemos conclusiones muy claras por todos los que han participado aquí en favor del del fondo de desastres incluido el subsecretario de la función pública cuya pues secretaría estuvimos muy cerca en la elaboración de la de la iniciativa entonces pues es es este me parece que es una mesa muy contundente en favor del del fondo pues los debates en el congreso se detonan a partir de iniciativas yo creo que no hay que pues incomodarnos porque se presentan algunas o no creo que los grupos parlamentarios tenemos el derecho a hacerlo como diputados como grupos y estamos detonando un debate que a mí me parece que vale la pena porque el fondo nos decía david es un ejemplo a nivel internacional pero desafortunadamente también se ha convertido en ejemplo de corrupción en algunos casos y eso es lo que se quiere evitar y siempre habrá oportunidad de mejorar los instrumentos de la política pública y yo creo que no deberíamos negarnos a eso yo creo que hay que tomar esto siempre los debates que se propician que se detonen de alguna u otra manera como una oportunidad para para mejorar la la política pública y eso es lo que estamos haciendo desde un principio dijimos que lo que se está cuestionando si es si la figura del fincomiso sigue siendo la más adecuada para administrar ciertos programas apoyos e instrumentos es lo que está en debate en la iniciativa que puede o no puede gustar pero creo que estamos haciendo un ejercicio muy valioso de revisión y además dentro del marco de la ley de austeridad republicana un debate que se dio sobre fideicomisos y también en el marco de una emergencia donde nos obliga no solo al gobierno a todos los que estamos involucrados en la vida pública a que todos y cada uno de los pesos de los recursos públicos sean destinados con eficacia con transparencia y que vayan a donde más se necesita en estos momentos porque no debe pasar tampoco desapercibido que la estrategia del gobierno no ha sido irse por la vía fácil abrir la cartera del endeudamiento como pues parecía la vía fácil mejor pues que pida deuda el gobierno atienda la emergencia y se acabó y luego vemos no es tan fácil pedir deuda tenemos restricciones naturales las dos anteriores administraciones tomaron 16 puntos de deuda del PIB y no tuvimos una tasa de crecimiento diferente ni tuvimos una mejora en los servicios públicos y pues los recursos bajísimos tributarios que tenemos que tenemos en realidad es nuestra restricción hacia un mayor endeudamiento entonces a mí me parece válido que el gobierno esté haciendo el mayor esfuerzo de apretarse el cinturón porque hay una revisión profunda de los fideicomisos que están al interior de la administración pública para reorientar esos recursos dejarlos que son relevantes quitar todos esos cotos de privilegios que había en la administración pública y ahora nos corresponde revisar todos los fideicomisos que haya por ley yo creo que no es que se esté acusando estos fideicomisos de que tengan cierto comportamiento pero sí yo creo que es necesario hacer una revisión sobre su funcionamiento sobre su transparencia sobre su eficacia y sobre la oportunidad de la figura del fideicomiso para seguir administrando estos recursos reafirmando lo que dice el presidente de la república hoy lo dijo en la mañana nosotros lo hemos dicho varias veces esta ley o estas modificaciones estas leyes o estas desapariciones propuestas no significa la desaparición de los apoyos de los recursos sino cuestionar si es la mejor forma de administrar estos programas pues hacia donde vamos y no hay necesidad de retirar ninguna iniciativa o sea si se concluye que el el fideicomiso del FONDEM debe quedarse FOPREDEM pues se queda y listo o sea no hay que por qué sentirse los ofendidos y pedir que se retiren las iniciativas cuando estamos en un parlamento abierto y hay conclusiones muy claras en esto que estamos haciendo entonces si hay cosas que conviene hacer tenemos que dejarlas hay áreas de oportunidad creo que aquí lo han manifestado que sí y es en lo que tenemos que trabajar pues muchísimas gracias a todas a todos muchas felicidades Erasmo por esta organización les agradezco muchísimo a los gobernadores especialmente llevan más de pues casi tres horas aquí lo cual que para mí me queda claro que es importantísimo el el FONDEM en esta situación que estamos viviendo que hayan estado ustedes aquí presente a mí me dice todo sobre el FONDEM por supuesto sin sin menospreciar el tiempo de todos los demás que están aquí presentes pero sabemos las cargas que tienen los gobernadores en estos momentos así que muchísimas gracias a todas y a todos felicidades muchas gracias diputado pues muchas gracias hemos llegado al final de este parlamento abierto convocado por la junta de coordinación política y la comisión de presupuesto y cuenta pública agradecer a todos los ponentes a los grupos parlamentarios a quienes hicieron a los coordinadores de los grupos parlamentarios a quienes hicieron posible ya que nos escuchan y ven a través del canal del congreso reiterarles que todos coincidimos en la importancia de la transparencia en el ejercicio de los recursos y en la imperiosa necesidad de aplicarlos de manera más eficiente especialmente en este contexto de contingencia económica y sanitaria en definitiva no podemos prescindir los recursos para atender los desastres naturales que en muchas ocasiones tiene una magnitud que supera la capacidad financiera de entidades federativas de municipios creemos que podemos mejorar el esquema del fonden nos comprometemos a continuar esta discusión para tal efecto seguiremos en contacto y en comunicación agradezco su participación muy puntual en este ejercicio democrático que tiene como fin último contribuir al desarrollo de México a través de construcción de políticas públicas más adecuadas para el beneficio de la población muchas gracias a todos y a todos que tengan un extraordinario jueves todavía un fuerte abrazo a la distancia hasta luego gracias presidente hasta luego gracias a todos gracias gracias y a todos Gracias por ver el video.